Buenas, buenas a todos. Hoy vamos a tener una conferencia con Francisco Capella, socio fundador del Judicito Juan de Mariana, físico ya de hace mucho, un máster en astrofísica, puede ser, pero también... Parecido, cursos de doctorado. Cursos de doctorado de astrofísica y, si no equivoco, en Canarias, puede ser. Sí. Máster en Escuela Austriaca, con Jesús Huerta de Soto, discípulo de Jesús Huerta de Soto. Bueno, sí. Máster, sí, discípulo. Y, bueno, siempre le conoceréis porque siempre es el que está preguntando, hace preguntas súper largas y direcciones bastante largas y con mucho jugo a todas las conferencias que vienen por aquí. Y se recuerda básicamente por eso. Por eso. Nada, hoy nos va a hablar sobre la teoría monetaria, lo que viene siendo la teoría de la liquidez, y, bueno, mil temas más que ha ido apareciendo. Yo suelo decir que la teoría de la liquidez es lo que era la escuela neobancaria con cosas de la Escuela Austriaca, con lo bueno de la Escuela Austriaca. Así que hoy nos pelearemos con él. Esto era un spoiler, ya lo has contado todo. No, bueno. Puede ser de cosas nuevas, ¿no? Se supone que son cosas nuevas. Lo vas a repetir lo de rayo otra vez. Venga, gracias, Gustavo. Pues muchas gracias, Gustavo. Gracias al Instituto y gracias a los que estáis aquí presentes por la atención y a los que estéis mirando en directo o luego. Sobre este tema de dinero, banca, finanzas y ciclos económicos, yo ya he dado varias charlas en la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana y están grabadas y ahí están como mucho más estructuradas y con PowerPoint, o sea que lo podéis ver ahí más clarito, más estructurado. También di una charla TEDx en Canarias hace años, que si lo buscáis, TEDx Canarias, Francisco Capella, Banca y Estado, os sale la charla y en 21 minutos explico o intento explicar la crisis económica, cómo la crea la banca mediante el descalce de plazos y riesgos permitido o fomentado por el Banco Central y la garantía de los depósitos y el intervencionismo estatal en general. Entonces, esta vez lo que quiero hacer es una cosa distinta, hacerlo de una manera más desestructurada y a ver qué sale. Y la curiosidad, o sea, hace unos meses me puse, me di cuenta que me estaba poniendo a leer muchos libros de estos temas, libros distintos, que no los clásicos de siempre. Ni Rothbard y Huerta de Soto, que son los cien porcientistas, o cosas de Hoppe, otros. George Elgin y Larry White, Kevin Dowd, Larry Secrets, que son los que defienden el free banking, a esos también los tengo muy leídos, pero de repente me di cuenta, estoy leyendo otras cosas, vamos a ver a contarlas y cómo encajan. Entonces, si veis en el anuncio de la conferencia, aparece, os voy contando un poco qué ideas salen, me parecen más importantes de cada libro y ya vamos entrando en contenidos. Y bueno, ya sabéis que intentaremos hablar una hora y luego lo que sea, pues debate, preguntas... Voy a empezar ahora a mencionar los libros. No sé si los pondremos ahí, están en la presentación de la charla, he puesto cinco, lo que luego me ha dado tiempo a leerme uno y medio más, porque el último no lo he acabado, pero sé de qué va. El primero, William Stanley Jevons, William Stanley Jevons es de los marginalistas, de la revolución marginalista, los otros eran Menger y Valràs, ¿no? El otro. Money and the mechanism of exchange, pues como me lo encuentro que está gratis, está gratis en la biblioteca de economía y libertad, The Library of Economics and Liberty, lo buscáis y ahí lo tenéis gratis. Entonces ver cómo los clásicos, en este caso neoclásicos o de la revolución marginal, marginalista, entiende muy bien el dinero, menciona ya las tres funciones, no es que se las inventé él, pero en el libro la resalta. Medio de intercambio, aceptación generalizada, depósito de valor y unidad de cuenta. Y es divertido cómo hace un análisis muy exhaustivo de qué características deben tener los dineros que sean mercancía y explica por qué los metales preciosos son el mejor dinero. Y es curiosa la profundidad que entra en el análisis técnico de cuál es la mejor aleación para una buena moneda y qué tamaño debe tener para que sea utilizable. O sea, que no sea ni demasiado pequeña ni demasiado grande. Y los problemas que tiene... Yo creo que aquí es de los primeros sitios donde ya empiezan a ver la gente... Claro, la gente piensa, el oro y la plata son dineros estupendos. Esto lo tenemos muy visto porque cumplen todas las características que veremos un poco más adelante. Sobre todo porque son muy escasos, muy valiosos y todo lo otro pues son muy resistentes. Por un lado, muy manipulables en el sentido que lo puedes acuñar. Tienes el oro en lingotes o el oro en bruto de la mina y lo puedes refinar y luego acuñar. Pues lo que la gente quizá no se da cuenta es que el oro y la plata se gastan. Se gastan con el uso. Es decir, simplemente los llevas en un monedero y van rozando unas monedas contra otras. Y entonces una moneda, digamos, recién acuñada no tiene el mismo contenido de oro y plata que una moneda que lleva 20-30 años circulando. Y entonces un comerciante se puede enfadar. Digo, oye, que aquí me estás... Esto ya puede tener una diferencia del 5%, del 10% de cantidad que igual un día algún banquero me dice que no me acepta esta moneda. Entonces se explica por qué los billetes tienen utilidad para complementar a las monedas. Porque las monedas tienen este problema. Aunque es un libro muy bueno y muy recomendable tiene un problema. Y es que Jevons no se fía del mercado para producir dinero. Dice, el mercado es maravilloso. Es como los economistas clásicos en el sentido de que eran sabios. La competencia y la cooperación. Dice, pero en el caso del dinero, no. El dinero tiene que ser algo estatal. ¿Por qué? Pues quizá no conoce la explicación institucional digamos evolutiva, evolucionista o no le da la suficiente importancia. Ahora no recuerdo si la menciona. No recuerdo si menciona o no si el dinero puede surgir del mercado. Hay otros de todos estos libros que he leído algunos y otros, ¿no? Pero dice, bueno, esto es tan importante que mejor que se quede en manos del Estado y que lo regule y que lo controle el Estado. Porque si se hiciera mal sería un desastre. Entonces mejor confiar en el Estado. Y piensas, quizá en el Estado del siglo XIX, finales del siglo XIX cuando escriba, era tan pequeño y quizá tan relativamente competente en el sentido de capaz de hacer las cosas que no fuera una idea totalmente desorientada. Lo que pasa es que por aquel entonces no existía la escuela del public choice. Y entonces le dices, uy, ya verás cuando esto crezca, ya verás cuando el Estado tenga cada vez más poder y el Banco Central pueda hacer cada vez más daño o la casa de la moneda pueda distorsionar el dinero. El siguiente es el de Walter Bechhot. Lombard Street. Bajehot se escribe. Lombard Street. A Description of the Money Market. Una descripción del mercado de dinero. Este es... Me lo empecé a leer porque lo menciona mucha gente como un clásico de cómo debe funcionar un Banco Central y cómo funcionaba el Banco de Inglaterra. El Banco Central más importante de su época. No fue el primero, pero fue el más importante. Y Perry Merlin, que os lo voy a mencionar luego en su libro The New Lombard Street, habla mucho de Walter Bechhot. Entonces, Bechhot explica cómo en Inglaterra un banco privado, que no es un banco estatal porque el Banco de Inglaterra era un banco teóricamente privado, se ha convertido en el guardián de las reservas líquidas, de las reservas de oro de todo el sistema. Y él dice, esto no es algo que haya ocurrido de forma natural, libre, espontánea. Un sistema de mercado libre habría producido otra cosa en el cual los bancos tuvieran muchas más reservas ellos mismos. Pero él dice, si intentamos cambiar esto o si yo propongo que lo cambiemos, nadie me va a hacer caso. Y además, dice, el Banco de Inglaterra ya está tan metido en la cultura o en el conocimiento económico, bancario y financiero, que no veo cómo podemos cambiar eso. Luego, vamos a ver qué debe hacer para hacer bien su trabajo. Es decir, él no niega la posibilidad de que exista una economía organizada sin banco central. Dice, bueno, ya que lo tenemos y que probablemente es muy difícil o imposible quitarlo, ¿qué debe hacer? Y su principio básico, que si no lo conocéis, debéis, porque es muy famoso, es, estate preparado para las crisis porque tú eres el prestamista de última instancia, del lender of last resort. Y eres el salvador del sistema porque cuando venga una crisis, una crisis al final es pánico, en un pánico en el cual la gente no se fía de unos agentes y no se fía de sus promesas de pago y entonces quiere convertir esas promesas de pago en otras cosas, en promesas de pago de otros agentes, de los que se fíe más, o en oro, que al final no es una promesa de pago. Entonces dices, ¿cómo debes hacer? Dices, presta mucho, es decir, dice, lend freely, o openly, pero, a tipos de interés altos, punitivos, para que no se te acerque cualquiera a pedir prestado, sino sólo los que sean capaces de asumir un tipo de interés alto, podrás decir que tienen más posibilidades de ser solventes y de que no estés salvando, digamos, la morralla que debería estar siendo eliminada en la crisis. a tipos de interés altos y contra garantías de buena calidad. ¿Bien? Si habéis estudiado algo de la crisis actual, ¿qué han hecho los bancos centrales en la actualidad? Todo lo contrario. O sea, o no todo lo contrario, han prestado mucho, pero a tipos de interés altos, no. Todo lo contrario, a tipos de interés bajísimos y protestando porque no pueden bajar, luego veremos con los últimos libros, porque no pueden bajar de la cota cero. Entonces dicen, necesitamos tipos de interés negativos y ¡ay! El tipo cero es una barrera infranqueable con el actual sistema porque la gente huye al efectivo. Entonces, tenemos que cargarnos el efectivo para poder tener tipos de interés negativos, que es un disparate, pero que muchos economistas y macroeconomistas modernos defienden. Y contra garantías de buena calidad. Y hoy los bancos centrales han acabado metiendo su balance de todo. Sobre todo la Reserva Federal. Hipotecas, deuda privada... Lo clásico es que la deuda de calidad sea la deuda pública. Sobre todo cuando es a muy corto plazo. Y deuda pública no de cualquier estado. No es lo mismo la deuda alemana o la deuda americana que la deuda griega. O en su momento la deuda española, de la que hubo dudas, ¿no? Eso es lo esencial. También, cosas para que... Era un banco tan curioso. Un banco central al final no es más que una casa de compensación que usan los demás bancos como banco de bancos para cancelar sus deudas entre sí. Y en este caso también para que les guarde las reservas. Él insiste sobre todo en la función de guardar las reservas. Pero los bancos centrales o más centrales sin necesidad de ser estatales pueden surgir espontáneamente en un proceso de mercado libre porque igual que tú necesitas un banquero o te viene bien un banquero para cosas que vamos a ver luego que eso que los bancos no son simplemente guardianes de dinero que eso no es su función principal para nada y esencialmente no lo son. Son gestores de pagos y cobro. Tú tienes tus cuentas corrientes ahí y ahí domicilias tus recibos o haces transferencias o giros, lo que sea. Y por otro lado son intermediarios financieros. Ya las cosas que quieres prestar o invertir a más largo plazo pues a ti tú le prestas al banco y el banco presta a otros. Hipotecas o lo que sea. Pero él dice el banco central era un banco muy raro porque no quería competir con los demás bancos y los demás bancos no habrían aceptado que compitiera con ellos. O sea, el banco central se entendía que era una entidad especial que no era estatal pero era especial. Tenía algunas leyes que lo favorecían. De hecho, por eso se cargó varias funciones de la banca privada como que sólo el Banco de Inglaterra podía emitir billetes en un área que no sé si eran 60 millas de... 45 millas no me acuerdo exactamente de Londres. Los únicos otros que podían hacerlos eran los bancos que fueran partnerships que fueran sociedades de socios pero sólo hasta 6 socios como máximo. Entonces, un banco lo normal es que tenga un tamaño enorme. Un banco con sólo 6 socios es una unidad muy pequeña que nadie va a tomar muy en serio sus billetes o no va a ser algo que circule. Parece que las normas las pondrían a adrede para... Lo típico. El Banco Central surge porque la corona el monarca británico ha tenido un montón de guerras típicas con Francia necesita financiación y dice bueno, te doy estos privilegios a cambio de que tú me financies a mí más barato. Pero al final había ido adquiriendo esa función de guardar las reservas del sistema. Entonces, Batescott insiste mucho en guardar las reservas y en caso de crisis estar dispuesto a actuar. No pretender acaparar las reservas sino darlas pero darlas con criterio. Dice, los gobernadores del Banco de Inglaterra no eran banqueros. Eran comerciantes que se iban rotando. Entonces, no tenían conocimiento específico de banca. Entonces, por eso estaba siempre el... Tenemos este banco que es tan importante y no está llevado, no está dirigido por banqueros. Y por eso igual, Batescott escribe el libro como una especie de tutorial para ser banquero de Inglaterra. Y dice, dice cosas como, bueno, su presidente o su director no debería ser un banquero porque entonces parecería que está compitiendo con otros bancos. Pero el vice, el segundo de a bordo, que ese debería ser más permanente, ese sí, ese debería tener conocimientos financieros. O sea, que no se notara tanto pero al menos que hubiera alguien más o menos en un puesto de mando. Cuenta cosas muy curiosas. También habla de los... de los bill brokers, los intermediarios de letras, que son muy importantes para entender luego la teoría de las letras reales y la teoría de la liquidez. Los bancos descuentan letras. Una letra que es una promesa de pago y que es descontar. Simplemente, si tú no quieres esperar al plazo final de una promesa de pago para cobrar, tú le traspasas la deuda a otro. Y entonces, el que te la descuenta es o un banco o como los bancos suelen ser, pueden ser demasiado grandes y quizá de generalistas, los bill brokers, los brokers de letras, se especializaban en sectores y se especializaban en gente que conocían que sus letras eran buenas y las descontaban ellos. Y luego las llevaban a redescontar al banco. O sea, que hay como un proceso descentralizado en múltiples niveles de la gente normal, luego los... luego los... la gente normal que no es comerciante ni nada, que tiene sus trabajos y que puede tener monedas de oro o lo que sea, luego los merchants, los comerciantes, que esos ya no son banqueros pero tienen conocimiento y ya saben lo que es una letra e intentan economizar en dinero. Los brokers de letras, los bancos y el banco central detrás. Ese sistema existe todavía hoy día pero con otros nombres, eso lo trata luego Perry Merlin. Otro libro, Anath Atmati y Martin Helwig. Yo siempre me olvido del segundo, Anath Atmati es la que se ha hecho famosa por ir primero. The bankers new clothes. What's wrong with banking and what to do about it. Es una acusación a la banca, esencialmente a la banca privada, de haber causado la crisis y no querer corregirse, esencialmente. Es teóricamente un libro muy bueno, trata el tema del apalancamiento, es decir, de cuántos fondos propios tienes, el apalancamiento es la relación entre tus fondos propios y lo que pides prestado. Los fondos propios son los accionistas, el patrimonio que ponen los dueños. Lo prestado también es capital. A veces se dice, ¿cómo estás decapitalizado? Una cosa es la capitalización por fondos propios y luego también es capital el que te prestan. Lo que pasa es que es un capital de una analiza distinta porque es el que te puede hacer quebrar. Entonces, analiza muy en profundidad, con muchísimos detalles, es muy didáctico, como el apalancamiento es algo que cuando va bien es estupendo porque multiplica los beneficios y los multiplica mucho sobre los fondos propios. Como el que te ha prestado se lleva solo un interés fijo, todo lo que pase de esos gastos financieros es para los accionistas. Entonces, te da cantidad de ejemplos que si queréis luego lo vemos o os estudiáis un poquito el tema del apalancamiento. Pero el apalancamiento es peligrosísimo porque al revés, cuando las cosas van mal dadas, el apalancamiento te mata. Porque por ley, en el momento que dejas de pagar a tus acreedores, pues tiene distintos nombres según los países y las leyes, según vaya cambiando todo, ¿no? Suspensión de pagos, concurso de acreedores, los distintos capítulos, chapter 4, chapter 7, chapter 11 de la ley concursal de Estados Unidos y finalmente quiebra y liquidación si no queda más remedio. Y entonces, ella dice, los bancos están infracapitalizados, están muy poco capitalizados, se han apalancado demasiado, lo cual en parte es verdad, apalancamientos de hasta 31, cosas así. Y claro, en el momento en que ha habido una pequeña perturbación se la han pegado. Y explica un poco así la crisis. Entonces dices, ahora hay muchísimas propuestas para exigir que los bancos se capitalicen más, que tengan más fondos propios, que sigan haciendo la función de intermediarios financieros, pero no de deudores a deudores por otro lado, sino que sea más de accionistas que ponen sus propios fondos y que luego se presten o se inviertan también en acciones por otro lado. La idea no está mal, es una pena, no ha venido Luis Alfonso López, que es inspector de Baco de España y nos presentó su tesis aquí hace meses, y lo he discutido yo con él, Luis Alfonso cree que habría que ser incluso aún más rígido, creo que lo que propone Anad. Hay un problema y es que el capital, los fondos propios, es como un amortiguador para los choques, para los baches. Y entonces dices, pues siempre será mejor tener los amortiguadores mejores posibles, lo más resistentes posibles. Para si tienes baches, ya dices, pero dos cosas. Primero, los amortiguadores cuestan dinero y los amortiguadores de más calidad costarán más dinero. El capital, se suele decir que es caro, en el sentido de que, bueno, la gente no quiere arriesgarse siempre a invertir en acciones, sino que a veces prefiere, prefiere entregarlo en préstamo. Ahí, Azmati es muy buena porque dice que la excusa que dan los banqueros de que el capital es demasiado caro, en realidad es falsa. Dices, oye, aquí tiene que haber un mercado libre y lo que no podemos estar es garantizando permanentemente a la gente que presta el dinero que se le va a rescatar. Porque siempre se acaba rescatando a los acreedores. Para que el banco no quiebre, se hace un bail out, en vez de un bail in, que es hacer que los accionistas lo pierdan todo. Y los acreedores, se coman ellos el banco, se queden ellos como accionistas, siempre se intenta, o últimamente, con las últimas crisis y las malas salidas, salvar a esos acreedores de la manera que sea. Y dices, bueno, la gente tiene que invertir más en fondos propios, en capital, y menos en deuda, porque el apalancamiento y la deuda es lo que causa problemas. Pero a lo que voy, ¿dónde es el problema de esto? Esto, como regla general, es demasiado imprecisa, porque tú necesitas amortiguadores según la carretera en la que te vayas a meter. No necesitas tener unos amortiguadores de maravilla si lo que llevas es un utilitario y siempre lo vas a llevar por una autopista estupenda, que sabes que no hay bache, y tu conducción es prudente. Si te vas a meter con un todoterreno por el campo, pues necesitas unos amortiguadores enormes. Si te vas a meter con un Ferrari en un circuito de Fórmula 1, aunque el suelo esté estupendo, eso tiene unas fuerzas tan gigantescas de frenada y de aceleración y fuerzas enchufas, que necesitas unos amortiguadores especiales para ese tipo de coche. Luego, la idea de capitalizar más está muy bien y los bancos actualmente están infracapitalizados, pero no basta eso. Hay que fijarse en los bancos qué tienen en su pasivo y qué tienen en su activo. ¿Cómo se financian los bancos? No solo decir toda la deuda es simplemente deuda y no es capital, no es fondos propios, sino ¿es deuda a corto plazo o es deuda a largo plazo? Porque si debes a largo plazo, estás mucho más a salvo que si debes a corto plazo. Si debes a gente que ya sabe que esa deuda podría ser bonos basura, si a esos no le pagas, se lo esperaban. Hay lo que se llama, no sé cómo se dice en español, el seniority en la deuda, órdenes de seguridad y órdenes de prelación a la hora de quebrar. Es decir, hay deudas que eventualmente se pueden impagar y que se espera que se impagar. Y luego, del lado del activo, igual. Si es un banco que no hace préstamos arriesgados, pues tampoco necesita mucho capital. O sonarán las normas o las reglas o los principios o los acuerdos de Basilea. Las ideas de Basilea van en ese sentido. Es decir, cuánto capital necesita un banco según cuál sea la tipología de sus activos. Y el problema es que eso es una idea buena pero muy mal realizada. Porque empiezan a dar exenciones para la deuda pública del propio país. Entonces los bancos griegos, aunque la deuda pública griega fuera basurilla, era la que a ellos les permitía tener. Era como si fuera comparable bajo el criterio del regulador con la deuda alemana. Lo cual, obviamente, con el tiempo se vio que no era así. Luego, que es un libro que está muy bien. Trata el tema del descalzo de plazos y riesgos y ve lo peligroso que es. Pero insiste tanto en lo de la capitalización que no se da cuenta que el problema es el descalzo de plazos y riesgos. Entonces, que si los bancos parte de su función es ser no intermediarios financieros, que eso también lo son, sino también gestores de pagos y cobros. Para los depósitos a la vista, que es lo que la gente utiliza no para invertir y ahorrar, sino para pagar. Es decir, las cuentas que tenéis a la vista, las cuentas corrientes y, en parte, las cuentas de ahorro, aunque las cuentas de ahorro ya es un paso en la dirección hacia ahorrar y no pagar. Para eso, no necesitas grandes cantidades de capital, sino solo que su activo sea líquido. Y la teoría de las letras reales dice, los banqueros descubrieron, y era de sentido común, que el activo que se corresponde a un pasivo a corto plazo y muy seguro, es un activo a corto plazo y muy seguro, que eran las letras reales, que eran letras de cambio, respaldadas por firmas de comerciantes con buena reputación, y que tenían como garantía, como colateral, mercancías que ya estaban en proceso de ser vendidas, 30, 60, 90 días como máximo. Y que se sabía que la venta era muy segura, porque es la típica venta que se hace todos los años, de cosas agrícolas o de ropa o lo que sea. El de Anna Tatmati, el de Perry Merlin, de New Lombard Street, how the Fed became the dealer of last resort. Walter Bechhot decía, y es teoría del Banco Central actual, que el Banco Central tiene que ser el prestamista de última instancia. Pues Perry Merlin dice que el Banco Central tiene que ser el dealer de última instancia, y ahora explicamos que es un dealer, para que veáis el avance brutal que supone esto. Perry Merlin, es un profesor post keynesiano, los post keynesianos no son keynesianos, se les llama post keynesianos no porque sean una variación, toman cosas de Keynes, pero otras las rechazan. No son como los neo keynesianos, que es Keynes con modificaciones. Los post keynesianos tienen cosas muy keynesianas, pero otras que no. Y en muchas cosas se parecen a los austríacos, y en muchas cosas, un poco, tienen cosas de teoría de la liquidez. Pero el problema es que piensan que los mercados, que el capitalismo es inestable, que las empresas van a tender a financiarse de forma imprudente, como esquemas Ponzi, y al final van a caer. Y que hace falta un banco central para rescatarlos. Si queréis aprender de todo esto, y os gustan los cursos en internet, los MOOC, los Massive Open Online Courses, tiene un curso estupendo en dos partes, se llama Money and Banking, Perry Merlin, en Coursera. y te explica lo que él llama The Money View, que es la visión desde el dinero. Él dice que hay como tres escuelas. La visión de los economistas, la visión de los financieros, y que para conectarlas hace falta la visión del dinero o monetaria o de la banca como punto de enganche entre las dos. Los economistas a menudo no saben gran cosa de banca y de finanzas ni de teoría monetaria ni nada. Incluso en los modelos macroeconómicos, que yo no pretendo conocerlos en absoluto, pero ellos mismos lo reconocen, la banca o no existe porque se supone que es un sector que funciona estupendamente y nunca va a dar problemas, luego, ¿para qué ponerlo en el modelo si no va a hacer nada? Se supone que el dinero es un velo, un velo como que oculta algo pero que no hace nada. Entonces, al final, en el fondo, todo es como un trueque, solo que a través de dinero el dinero es un velo. No pasa nada. Entonces, hay muchos modelos macro que no tienen sector financiero o que lo tienen demasiado simplificado. Entonces, claro, por eso no pueden predecir lo que va a pasar porque si hay un elemento que lo han ignorado y es el que se va a romper, es el que va a causar todos los problemas, pues no lo van a ver. En el lado de las finanzas, la gente que estudia finanzas a veces no tiene por qué estudiar mucha teoría económica. Yo me he encontrado con gente de finanzas, incluso del value, que teoría monetaria la justa, aunque en los suyos son muy buenos, y pueden estudiar matemáticas financieras, cómo calcular el precio de un activo, cómo se calculan los precios de los derivados, de las opciones, de los futuros, todo esto, con fórmulas matemáticas. Según una serie de datos y estadísticas, el modelo te dice algo, pero no tienen una visión de qué es el dinero, para qué sirve, conceptualmente qué son todas las operaciones financieras, cómo pueden crear un ciclo. Entonces, en eso el libro de Perry Merlin es muy bueno. él comenta que hay cuatro, empieza comentando que hay cuatro precios relacionados con el dinero, para ir luego desarrollándolos todos y entendiendo quiénes son los distintos agentes de los mercados monetarios, bancarios, financieros, y cómo operan con cada uno, con cada una de estas cosas. El primero simplemente es el valor del dinero, el poder adquisitivo del dinero, que es el inverso del nivel de precios. Por muy difícil que sea de medir, entendemos que eso es algo que tiene un cierto sentido. Luego el tipo de interés, que el tipo de interés no es el precio del dinero y la gente que lo dice así y no lo entiende, hay que decir, el tipo de interés es el tipo de un préstamo de dinero expresado en dinero, simplemente un intercambio de dinero actual por dinero futuro. Hay lo que se llama el par, el par es cuando tú tienes una deuda pagadera en dinero como un billete de banco o un dipósito bancario, normalmente asumes que el par es uno o cien por cien, que si vas al banco a reclamar, oye, cuando era convertible en oro, deme esta cantidad de oro que es lo que representa este billete o lo que representa este dipuesto, te lo dan y esto es el par uno. Pero si un banco está mal gestionado en medio de una crisis, pues hay deudas de estas, pagaderas en dinero, que igual no, su valor real no es el valor facial o nominal, entonces el par caería. Y como no hay un único dinero en el mundo, sino que hay distintos, pues el último precio del dinero es simplemente la cotización de las distintas divisas, de los distintos tipos de dinero, como varían entre sí. Y el sentido, históricamente, esto estaba fijo, porque como los dineros estaban definidos como cantidades de metales, cantidades de oro, cantidades de plata, pues la cotización entre la libra y el dólar era siempre la misma porque no era más que, bueno, si vosotros lo habéis definido como 20 kilos y nosotros como 10, pues será una relación de 2 a 1, ya está, pero no habrá más misterio. Salvo pequeñas fluctuaciones que pueda haber por cómo de conveniente es cada unidad de dinero en cada sitio y lo que cueste moverlo de un sitio a otro, pero oscilará por ahí. ¿Vale? Luego va explicando quiénes son los actores. Dice, por un lado tenemos la banca normal, la banca, lo que se entiende como banca normal o lo que legalmente se llama banca, es los que toman depósitos del público, es decir, es banca mayorista y esos depósitos son a la vista y además están garantizados por algún fondo de garantía de depósitos y tienes una licencia estatal que te dice que eres un banco, un banco de ese tipo. Pero luego, en un proceso histórico que se explica, que es divertido ver cómo, por cuestiones legales o por cuestiones de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo político o tecnológico, va surgiendo la banca en la sombra y todo otro tipo de agentes que se van haciendo cada vez más importantes y que no están igual de regulados que la banca comercial, es decir, cuando se dice que esta crisis ha sido por falta de regulación, vamos a ver, esta crisis lo que ha sido es por mala regulación y por confianza en unos reguladores y supervisores, pero no es que estos sectores no estén regulados, luego podemos discutir qué regulaciones deberían tener. La banca en la sombra son los fondos del mercado monetario, todo lo que es banca de inversión, es decir, gente que no toma depósitos donde no tienes una cuenta corriente, donde tienes otra cosa, los fondos de inversión también son banca en la sombra, según es que la expresión banca en la sombra depende de, para cómo la use la gente, pues más o menos incluyen unas cosas otras, pero es como todo lo demás, todos los demás agentes del sistema financiero en la medida en que se parecen a bancos y hacen operaciones parecidas a bancos, le llamamos banca en la sombra. Y va desarrollando en su curso en el libro el modelo de cómo distintos agentes es que se van prestando unos a otros o comprándose activos unos a otros. Entonces la idea de un dealer, qué es un broker y qué es un dealer, por cierto, que si os sabéis cómo decirlo en español, yo os lo agradezco, porque los anglicismos no me entusiasma nada ni digo brokers y dealers para presumir, sino que broker no sé si es simplemente un corredor, activamente un broker es por ejemplo el que te vende una casa, el agente inmobiliario que te vende una casa, él no te compra la casa y luego la revende, sino que simplemente se encarga, se encarga de enseñarla y se encarga de gestionar un poco el proceso, él busca al comprador y al vendedor y los pone de acuerdos. Entonces en los mercados hay brokers, es la gente a la que le quieres hacer una orden de compra a la bolsa o una orden de venta, pues vas al broker. Los dealers son parecido a eso, pero ellos tienen cartera propia, ellos compran cosas para quedárselas y las venden cuando creen que pueden obtener beneficio de ellas. Entonces ellos intentan comprar barato y vender más caro. El dealer extremo más estable es el value investor que intenta comprar cuando nadie quiere en el fondo del mercado y vende cuando ya todo el mundo está muy confiado, ha alcanzado el precio máximo. Entonces él habla de cómo hay un spread, un diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido. El precio ofrecido es el precio que te ofrecen por algo para comprártelo y el pedido es el al revés, el que te piden por algo para vendértelo. Entonces, por sentido común el pedido siempre tiene que ser más que el ofrecido porque nadie hace negocio comprando más caro de lo que vende. Luego un dealer siempre tiene una curva, hay un modelo que se llama modelo de trainer, que lo menciona en el libro, lo podéis mirar en Wikipedia, que te dice cómo el spread, qué características tiene el spread y cómo cambia según la cantidad, según el stock de las cosas que tenga el dealer. Cuando un dealer tiene mucho de algo, baja los dos precios para deshacerse y para no comprar más y para vender. Y cuando un dealer tiene mucho de algo, sube el precio. Y además eso también varía según el tipo de activo que sea y las condiciones económicas. Entonces, la actual crisis económica se explica no por la reserva fraccionaria porque los bancos que estuvieron en problemas no fueron los bancos comerciales. Los bancos que estuvieron en problemas fueron la banca en la sombra, sobre todo en Estados Unidos. Porque tenían un modelo de financiación. No solo ellas, sino la banca en la sombra creó estructuras que aquí es donde me pierdo porque no me acuerdo los nombres de memoria. a veces se llaman SIV, Structured Investment Vehicles, o no sé si también se llama conduit o la palabra conduit a que se refiere. Y como estructuras de inversión que ellos sacaban de su balance. Y entonces ahí es donde surge todo el tema de los CDOs. O sea, inicialmente ya existían las MBS, Smart Mortgage Bet Security, es decir, un título financiero respaldado por hipotecas. Luego cuando eso, es decir, porque una sola hipoteca un banco, para un banco una hipoteca sola es Peanuts, no es nada. Un banco para vender cosas a otros dealers necesita tener cientos o miles de hipotecas y empaquetarlas y vendérselas a otro y sacarlas de su balance si es que quiere. Entonces la idea de los CDOs era hacer eso, pero por tramos. Y decir, bueno, en vez de venderte un paquete de hipotecas, te voy a vender los tramos buenos de paquetes de hipotecas de tal manera que seccionamos el flujo de pago futuro y así tenemos clasificaciones AAA para esto. Y luego tramos peores, pues peor clasificación, tienes que prometer un tipo de interés mayor, pero ahí hay más riesgo. Vale. Entonces los dealers negociaban con todas estas cosas. Se las compraban y se las vendían unos a otros, ¿no? Y mientras todo iba bien, las generaban de donde hiciera falta. La idea, tenéis que saber lo que es un CDS, un Credit Default Swap. Un swap es un derivado. Una hipoteca es un simple préstamo. Es finanzas elementales, básicas, igual que una acción. Los derivados son productos financieros que derivan su valor de otra cosa, que es más básica, más primitiva. Y existen esencialmente tres tipos de derivados. Los swaps, que son simplemente intercambios de tipos de interés, de divisa y... ¿qué más swaps hay? Bueno, puedes hacer un swap de cualquier cosa que te imagines que puedes intercambiar algo seguro por algo menos seguro. Los futuros o forwards, que son promesas que haces ahora de intercambiar algo en el futuro a un precio fijado ahora. Los futuros existen desde que existe la agricultura, porque los agricultores pensaron, uy, yo no estoy seguro de cómo va a ir mi cosecha, pero puedo protegerme vendiéndola ya ahora. No vendiéndola que me den ya el dinero, pero garantizándome que voy a comprar esto. Y desde el otro lado también tiene sentido. Dices, yo tengo un molino y no sé cuánto va a costar aprovisionarme de harina, luego voy a fijar un precio ahora. Luego los futuros tienen sentido por ambas partes. Son especulativos en el sentido que nadie sabe el precio al que va a venderse eso en el futuro, pero así intentas... Eso es muy hayekiano, ahí se ve cómo la gente opina sobre el futuro. Y la teoría económica y financiera de los derivados de los futuros es fascinante, porque después prever los cambios y cómo dependen unas cosas de otras, cómo dependen del tipo de interés, luego si queréis profundizamos un poco más. Y las opciones. Swaps, futuros y opciones. Opciones es opciones de compra y opciones de venta. Un futuro es un compromiso, una obligación de ambas partes. Una opción es un derecho de... Tengo el derecho, pero no la obligación de comprarte algo a un precio que ya hemos fijado, o de venderte algo a un precio que ya hemos fijado. Vale. Entonces, los CDS, los Credit Default Swap, eran un intercambio de riesgo crediticio. Básicamente, son un seguro de impago. Si alguien no te paga una deuda, te la pago yo. Luego se intercambia eso. Y entonces, se pueden usar para medir cuál es el riesgo de que un bono o de que un determinado CDO de un conjunto de un activo de deuda se impague. Y las finanzas tienen cosas muy curiosas, y es que tú puedes sintetizar unos productos con otros. Entonces, a alguien se le ocurrió, porque se puede ver, Perry Merlin, creo que en el libro, cómo sintetizar el flujo de ingresos de un CDO con CDS. Entonces, como tú, seguros de impago, puedes crear todos los que quieras, yo puedo tener un seguro de vida sobre mi vida. Pero Alberto también puede decir, voy a comprar un seguro sobre la vida de Capella. Y si Capella Palma, lo cobro yo. Entonces, hay gente que diría, esto es, Alberto puede tener un interés en que yo palme. Y dices, vale, pero el asegurador no. A mí, es que me cabrea mucho, porque esto, no sé si sabéis, la historia del seguro, originalmente, los seguros tardan en surgir. Esto lo trata un autor, por ejemplo, se llama Peter Bernstein, la historia de Against the Gods, contra los dioses, la historia del riesgo, o algo así se llama. Y en otros libros, dices, claro, las percepciones morales de la gente antiguas, hacer ciertas apuestas financieras, o ciertas cosas, eran como decir, uy, no estás confiando en la providencia, o al revés, estás generando incentivos para querer que esta persona se muera, si lo estás asegurando, cosas así. Entonces, vale, los CDS son seguros de impago que puede comprar quien quieran, son como apuestas sobre un determinado evento, y tú pagas por la apuesta, y luego si aciertas, te llevas una determinada cantidad. Pues resulta que con CDS se pueden sintetizar CDOs, y que es lo que pasaba, que el negocio va tan bien, esto lo explican, si no habéis visto la película de The Big Short, ¿cómo se llama en español? La gran apuesta, de Michael Lewis, tenéis que verla. No solo porque es una película entretenidísima, es que cuando te ponen la explicación, es genial, porque sale Selena Gomez y otros, dándote una explicación muy breve de lo que es cada cosa, y yo digo, joder, si no lo entendéis así, ya no sé qué queréis, porque está muy bien explicado y es entretenido. Entonces, todo el mundo confiaba en que todo fuera bien, todo el mundo quería seguir haciendo negocios con los CDOs, pero ya no había suficientes hipotecas, ya no había casas sobre las cuales constituir hipotecas. Dijeron, no importa, los CDOs se pueden sintetizar a partir de CDS, y CDS no hay límite, podemos hacer todos los contratos de seguro todas las veces que queramos sobre una serie de cosas limitadas. Por eso cae en la crisis A y G, que era la aseguradora, American Insurance Group, que era una aseguradora ultra gigantesca y que nadie se imaginaba que aquello podía caer. Cuando Lehman Brothers y Bear Stearns eso era minucias. A y G era gigantesco. O sea, aquello de demasiado grande para caer, pero a lo best. Vale, entonces Perry Merlin explica todo esto y dice, con la crisis se pierde la confianza y los mercados se congelan. Nadie hace operaciones, sobre todo en determinados sectores. La explicación es, insisto, no os lo he dicho antes, es que estos dealers operan todos súper apalancados y además siempre pidiendo prestado a corto y a menos riesgo y ellos prestando o invirtiendo a mucho más largo plazo y a más riesgo. En este caso, ¿qué estaban comprando? Hipotecas. ¿Y cómo se financiaban? Con repos. ¿Sabéis lo que es un repo? Si no sabéis lo que es un repo, o sea, los que sepáis lo que es un repo podéis opinar de todo esto e incluso os dejo ser cien porcientistas porque al menos sabéis lo que es un repo. Pero lo que no puede ser es de esos y no sabéis lo que es un repo. Un repo es deuda intradía normalmente de un día a otro que por cuestiones de arbitraje regulatorio se convierte en un contrato de compra y reventa. O al revés, de venta y recompra. Yo te vendo algo y te garantizo que te lo compro mañana este precio y la diferencia entre los dos precios es el tipo de interés. ¿Por qué se hace así? Aparte de cuestiones regulatorias dices, porque así si el otro no te paga tú al menos te has quedado el activo. Tú tienes la garantía la garantía es tú ya. Siempre prefieres que el otro te pague porque tú no estás comprando esas cosas pero vamos. Entonces se llaman repurches agreements acuerdos de recompra resumen repo. Entonces se financiaban con repos a un día y ellos invertían en hipotecas y cosas así. Entonces el mercado de repos llega un día en que se congela y dice, esta deuda no se renueva. Es como un bank run, una corrida bancaria, pero en una corrida bancaria los depositantes tienen dinero a la vista y van a sacarlo porque lo pueden sacar legalmente. El repo es decir, oye, que sepas que mañana no te voy a renovar esto porque normalmente los repos se renuevan. O sea, los mercados financieros están funcionando con eso. Te presto un día pero normalmente se renueva y mañana el mismo acuerdo solo que cambiamos el tipo de interés según las condiciones del mercado. Pero claro, el prestamista siempre puede decir, ya no me gustas, ya no quiero. Entonces el mercado se congela. Los reguladores, claro, dijeron, dios mío, todo el sistema financiero se va a venir abajo. ¿Qué hizo el banco central? ¿O qué hicieron los reguladores? Primero intentaron que los dealers o los agentes más potentes compraran a los más pequeños para que no se notara mucho. ¿No? Como fusiones frías de bancas en España y esas cosas. Pues ahí igual. Podéis ver la historia de los distintos bancos más grandes que compran a los más pequeños para ver si los pueden absorber. Pero llega un momento en que eso no es suficiente y no es todo y entonces el banco central tiene que empezar a comprar cosas. El banco central está constantemente comprando activos financieros. O sea, las operaciones de mercado abierto que se llaman y por otro lado tiene otra cosa que se llama la ventanilla de descuento. Pero en las operaciones de mercado abierto está constantemente comprando deuda pública. También la vende a veces. Cuando decide que hay que reducir un poquito la vende. Pero normalmente compra y compra más. En realidad compra y vende porque para hacer un mercado tienes que hacer las dos operaciones pero siempre compra más de lo que vende salvo cuando necesita quitar liquidez del sistema. Y entonces el banco central empezó a comprar los CDOs y empezó a comprar todos los sectores que tenían problemas empezó a comprar. Y entonces es lo que dice Perry Merlin que la función de un banco central en un sistema financiero como el presente ya no es ser prestamista de última instancia que es que te presta pero tú te quedas los activos y ya está y que sean activos de buena categoría de buena calidad. Es que tiene que ser el dealer de último recurso. cuando nadie quiere comprar lo comprará el banco central. Lo que cabrea un poco del libro de Merlin es que él reconoce que el value investor el inversor en valor es el agente financiero que compra cuando no quiere nadie. Es decir, es el que te salva de las crisis. Y si veis la peli en Big Short hay una serie de agentes son poquitos y son la excepción que son los que han estado durante la crisis apostando en contra. Es decir, haciendo apuestas en contra diciendo nosotros vamos a estar perdiendo dinero mientras el mercado suga pero vamos a ganar en cuanto se la pegue. Y todo otro tipo de agentes financieros están esperando igual. Oye, si yo puedo tener recursos para comprar pero si dices claro, es que este precio al que me lo compras es demasiado barato. Y claro, esto es un precio de mercado libre tú estás desesperado bájamelo yo te puedo presionar bájamelo hasta que te lo compres. Es que a ese precio quiebro. Es tu problema. El mercado es un mecanismo el mercado libre de posibles beneficios y pérdidas y eliminación de los participantes que lo hagan peor y esa es la señal de las pérdidas. Pero siempre para salvar el sistema intervienen los banqueros centrales no se sabe si es que porque se lo creen técnicamente o que la economía los modelos les dicen que si no intervienen la economía va peor o la cuestión ya es de amiguismo estos son mis amigos y estos son todo relaciones personales en algunos de estos libros sobre todo el de Kotlikov que os voy a contar luego te cuenta los pésimos currículums que tenían altos directivos y presidentes de los bancos y dices ¿cómo ha llegado a la gente a esos niveles? Porque son bocazas son vendedores de humos pero que no se lo sabe y porque tienen muchos amigos porque todos vienen de la misma fraternidad de la universidad entonces se echan una mano unos a otros. Por cierto Goldman Sachs que todo el mundo se mete con ellos al menos son de los más decentes Goldman Sachs vio que había una burbuja pero se salieron a tiempo fueron lo suficientemente hábiles cuando dicen las burbujas porque existen si la gente las prevé y tal pero es que es una tentación muy fuerte dices esta ola voy a hacer surf en ella y me voy a salir antes de que rompa y el marrón se lo van a llevar los que no entienden nada y no saben que la ola va a romper y te vas a dar un golpe contra las piedras brutal que la gente que luego se ha tenido que comer las hipotecas que les han desahuciado de sus casas y esas cosas o la gente que simplemente ha perdido en bolsa por lo que sea vale entonces eso la idea de Perry Merlin de confiar en el Estado y dices oiga que no que esto se resuelve volviendo a que a algo parecido al patrón oro para poder tener algo que sacar y decirle al sistema no confío en ti y teniendo bancos que quiebren si los bancos nunca quiebran esto es la idea de antifrágil de Nassim Taleb un sistema se va haciendo más fuerte cuando sus partes más débiles mueren y son sustituidas por las partes más consistentes si tú dejas que obligas o dejas que un sistema nunca haya ninguna parte que falle ese sistema se va a venir abajo porque no puede funcionar bien no está habiendo procesos de selección ni adaptación luego esa es mi queja el libro de al final os voy a comentar todos los libros pero bueno estamos hablando de muchas cosas y luego el resto el libro mi artículo lo tenéis ahí los podéis leer y me preguntáis cualquier cosa se supone que deberíais venir ya con los artículos leídos pero bueno habrá examen luego el siguiente es el de Lorenz Kotlikoff este es uno muy divertido porque tiene una idea muy concreta se llama Jimmy Stewart is dead ending the world's ongoing financial plague with limited purpose banking es decir lo que él propone es una cosa que se llama banca de propósito limitado o banca no sé cómo traducirlo al español banca acotada y lo de Jimmy Stewart is dead sabéis quién es Jimmy Stewart no? los que seáis jóvenes igual sabéis habéis visto qué bello es vivir eh? no habéis visto qué bello es vivir that a wonderful life por dios la película hay que ver todas las navidades eh? hay una escena muy famosa Jimmy Stewart es banquero de un banco pequeñito de pueblo como eran bancos en Estados Unidos durante gran parte de su historia precisamente por regulaciones perversas que no permitían a los bancos crecer y diversificarse tenían que estar como lo que se llama unit branching solo había uno entonces no podías confiabas en tus vecinos de tal manera que si al pueblo le iba mal le iba mal a todo el mundo porque caía todo el mundo de golpe no podías diversificar pues en medio de la crisis del 29 y además porque su tío borracho ha perdido un dinero se lo ha dejado tal entonces se corre el rumor de que el banco está mal y la gente va a retirar su dinero sus depósitos y él les dice como los conoce a todos de nombre no, no, no podéis sacar vuestro dinero no está aquí el tuyo se lo he prestado a él el otro está con la señora tal y ellos yo quiero mi dinero y legalmente yo tengo derecho a mi dinero le insisten por muchos cuentos que cuenta él pero es que esto se va a venir abajo si me obligáis y hay gente como que entra en razón y otros oye, tú eres un banquero esto es tu negocio yo tengo derecho a mi dinero dame mi dinero ¿no? entonces dices era un sistema como un tío un actor un personaje como muy voluntarioso pero un sistema perverso donde hay un descalce de plazos de tal manera que le estás diciendo a la gente mañana puedes sacar tu dinero si quieres pero en realidad si quieres yo quizá no te lo pueda devolver porque yo se lo he prestado a otro a un año una aclaración eso no significa que sea imposible que te lo devuelva yo puedo pasarle esa deuda a otro hemos quedado que hay muchos dealers muchos bancos luego yo puedo ir a otro banco y decirle te vendo esta deuda te vendo este derecho de cobro ¿por qué? pues porque me ha venido alguien que no me esperaba y tengo que hacerle un paro luego te paso esta deuda entonces de nuevo se redescuenta se descuenta esa deuda lo que pasa es que claro el otro banco si sabe que estás apurado te va a subir el tipo de interés e igual tienes pérdidas o haces menos negocio el problema es que está al ser tan frágil esto lo que no puede hacer es hacerlo todo el mundo esto lo explica muy bien Rayo el descalce de plazos lo puede hacer uno si no lo hacen los demás y los demás te refinancian mañana pero en el momento que ya lo hace todo el mundo ya no queda nadie para refinanciarte mañana el día que la gente se arte y diga no yo quiero mi dinero ya entonces por eso entran los bancos centrales y como ellos tampoco tienen dinero pues lo tienen que crear no de la nada lo que hacen es monetizar deuda pública compran más deuda pública del tesoro aumentan su balance y cosas de esas vale entonces es lo que dice la banca actual la banca es lo que dice fijaos la banca de aquel entonces era muy sencilla y fijaos como era proclive a corridas bancarias o sea que ya había problemas pues la banca actual es lo mismo pero mucho peor y su la primera parte del libro es esto que digo de ir repasando todos los problemas que tuvieron todos los todos los bancos de inversión repasando un poco la biografía de quién era quién quién era amigo de quién y cuando lo ves dices escándalo qué escándalo qué escándalo los bonus que cobraban cómo seguían cobrando unas barbaridades mientras sus bancos estaban quebrando y todas esas cosas entonces dice esto se tiene que acabar todo esto se debe a que existe de nuevo demasiado apalancamiento a que existe deuda y la deuda te puede hacer quebrar entonces dice lo que tenemos que hacer es tener bancos que sean ellos o que creen unidades estancas separadas y cada unidad va a ser un fondo de inversión o se va a comportar como si fuera un fondo mutuo a mucho mucho alfán él les llama pastro mutual fans fondos mutuos en un fondo de inversión tú tienes una participación pero el fondo no puede quebrar el fondo oscilará en valor pero el fondo no puede quebrar porque no está endeudado con el exterior una cosa es el fondo y otra cosa es la gestora del fondo Cobas es una gestora de fondos luego los fondos como entidades no pueden quebrar perderán valor según según cómo coticen pero no quiebran no causan problemas entonces él explica en la parte final de su libro cómo todo se soluciona si lo hacemos así y además él tiene esta aplicación para todo dice entonces la parte de que los bancos sean gestores de pagos y cobros cómo lo hacemos pues entonces habrá fondos que sólo tengan dinero habrá un fondo que sólo tenga dinero dinero aquí yo le diría Lorenz a que te recibes dinero obviamente no estás diciendo oro qué estás diciendo que sean billetes de banco y dice es decir para él el billete él es la visión un poco neoclásica que si le preguntas la pregunta hemos discutido yo alguna vez pero el billete del banco central es un pasivo o no es un pasivo el banco central porque si es un pasivo es un pasivo raro porque es un pasivo inconvertible pero de todas maneras te libera de otras deudas luego tiene algunas características de pasivo y otras que no entonces él dice como huerta y los otros del 100% que lo que hay que hacer es que los bancos vuelvan a ser almacenes de dinero que sean almacenes de dinero solo que en este caso en vez de oro serán almacenes de papel sino de papel de apuntes contables pero que solo exista que no que no que no que la reserva sea 100% o sea reserva completa por qué estar respaldada esa reserva por deuda pública corto plazo esto no recuerdo si lo dice o se supone de lo que dice esto puede tener problemas que luego vamos a ver otros otros dos libros que van en esa dirección te explica cómo dentro de un fondo esto no quiere decir que no pueda existir deuda la deuda puede existir pero dentro de un fondo tú puedes tener un fondo en el que se junta mucha gente pero que no todos cobran lo mismo que parte de los participantes en el fondo dicen que ellos quieren cobrar un 5% un x por ciento y los demás el resto de lo que haya entonces ahí ya hay una relación de préstamo de unos a otros porque unos van a recibir un fijo mientras que otros se arriesgan lo estoy explicando muy por encima pero él dice que se puede hacer mi crítica a él sería pero si el sistema actual no es tan diferente en el sistema actual también hay unos que prestan y unos que reciben lo que pasa es que nos hemos empeñado en que los que prestan se les rescate siempre tú lo único que estás diciendo es que como esto será una unidad delimitada legalmente perfectamente definida que se caiga ella sola y no afecte al resto del mundo dices pero si es que eso en el sistema actual ya existe también es decir tú dices el sistema de un banco y todos sus deudores y todos sus acreedores ya es un sistema cerrado si lo quieres ver así aunque no esté legalmente definido como él quiere o sea siempre que si lo queréis mirar que no hay tanta diferencia él te explica también como incluso contratos de seguros cualquier tipo de seguro se puede hacer como un fondo por ejemplo todos los que queréis un seguro de accidente para un año se dice pues tiene usted que poner x dinero no hace falta que ponga todo el mundo lo mismo y luego con todo el fondo calculado se calcula cuánto te tocará a ti si te mueres o tienes un accidente en proporción obviamente a lo que hayas puesto es decir es lo que quieres encapsularlo todo para que no afecte a otros para que las cosas que quiebren quiebren deprisa y quiebren con calidad con claridad entonces dices pero si eso podría hacerse en el sistema actual si el estado los políticos y los jueces se tomarán en serio su trabajo y las empresas quebrarán y quebrarán rápido y sus activos se liquidarán y pasarán a estar disponibles para otros pero es una idea que ha sido muy alabada por mucha gente lo que pasa es que tiene el problema eso que va al 100% y dices uy y dices oiga que la gente se inventará tajos usted lo que quiere es que solo se pueda utilizar un tipo de dinero y no se utilice otro ya verás como la gente hace trampas y él quiere también reunir todas las agencias regulatorias que en Estados Unidos son muchísimas son decenas en una sola gigantesca y dices uy pero tú estás viendo la concentración de poder que estás creando aquí o sea no se le ocurre pensar y si esto falla es decir falla el sistema todo vale y los otros dos que no estaban en el en el programa y voy acabando vais haciendo preguntas lo que sea uno era porque me lo recomiendo a Dani a theory of private money de John Hicks que John Hicks es que keynesiano o neo keynesiano o más o menos así no sé muy bien qué porque él se movió al final de su vida a una posición más post keynesiana más post entre neo y post por las cosas que dice critica a veces cosas a Keynes Keynes parece que es un tío honrado porque él propuso el modelo ISLM el que hace dos cruces inversión y ahorro por un lado liquidez y dinero por otro lado que yo reconozco que nunca me lo miraba algún día me tengo que poner a mirarlo y entender qué es lo que quieren decir esta gente pero él dice reconoce al final de su vida que aquello no tenía mucho sentido que más bien contribuía a confundir más que aclarar las cosas y me lo di porque dice explica un poco históricamente cómo surge el dinero reconoce que el dinero puede surgir en el sector privado que el dinero papel puede surgir en el sector privado que probablemente haya cosas como el papel que sean anteriores a los depósitos bueno esto no sé si lo dice él o Bechhot también como que los depósitos para que la gente la gente prefiere tener un papel con él que demuestre que tiene un derecho contra el banco a tener un depósito que es lo mismo pero sin papel es decir el papel es un documento normalmente al portador el billete dice pagaré 100 onzas de oro al portador el depósito es lo mismo solo que tú no tienes el papel quizá tengas el recibo de cuando ingresaste algo o tienes las cuentas en el banco que te las envía cada semana o cada mes o puedes se supone que hay unas regulaciones que el banco tiene esa información de que tú tienes un derecho contra él y lo transfieres mediante cheques o eso mediante transferencias o domicilando recibos lo que sea y John Hicks sigue tratando más cosas pero no me acuerdo ahora de alguna especial pero que es bastante interesante insisto para tener una perspectiva no la típica austriaca y el último es uno famoso por dos temas que están muy de moda ahora que es el de Kenneth Rogoff The Curse of Cash La maldición del efectivo y es que quieren dos cosas eliminar el efectivo es decir eliminar el billete precisamente porque es al portador y es anónimo y dejar que todo sea depósitos y además depósitos al 100% como para que no haya de nuevo apalancamiento y demasiada deuda y las cosas puedan quebrar aunque eso me parece que es un poco más tolerante lo que quiere es acabar con el efectivo y qué razones da que la economía sumergida toda la economía criminal pues obviamente usa efectivo o ahora bitcoin y dices sí claro la guerra contra las drogas y todo eso o la evasión fiscal entonces él dice para arreglar todo eso o si no lo arreglamos del todo se lo ponemos más difícil a toda esta gente que opera en mercados negros o mercados ilegales destruyendo el efectivo o sea diciendo que el efectivo está prohibido o simplemente ya no existe entonces que tengan que pagar a través de cuentas de banco o concede algún derecho a cuentas prepagadas anónimas pero pequeñito porque dice a ver quién necesita hacer pagos anónimos de 10.000, 30.000, 100.000 euros si haces esos pagos es que hay algo oscuro es que es algo que estás intentando evitar algún impuesto o saltarte alguna regulación esa es la primera parte la segunda parte es que él quiere que los tipos de interés negativos sean posibles como muchísimos economistas mainstream neoclásicos dicen que no acabamos de salir de la crisis actual porque como nos si de repente nos dicen que de la cuenta que tenemos en el banco que al final es deuda con el banco nos van a quitar cada año un 1% un 2% pues mucha gente habrá que llegar pues aquí dejo 100 euros para pagar y el resto me lo llevo a casa en billetes que los billetes siguen valiendo al menos lo que pone en el billete o si tengo deuda igual a muy corto plazo deuda alemana sé que lo mínimo que me puede dar es 0 en condiciones normales ha llegado a dar un poco menos de 0 y entonces ellos insisten que en sus modelos les sale que para salir de la crisis y que el PIB vuelva a crecer hacen falta tipos de interés negativos y su argumento es como de mercado libre según sus modelos hay mercados que solo se vacían o sea que solo están en equilibrio a un precio muy especial que es a un precio negativo y yo digo vamos a ver los precios de las cosas son negativos a veces cuando son basura es decir cuando tú tienes algo que no es un bien sino un mal puedes pagar a otro para que te lo quiten ¿no? la basura pagas porque se la lleven y la pongan donde quieran luego hay precios negativos a veces que podrías llamar precio negativo también de nuevo si los bancos fueran guardianes y custodios de dinero eso tendría un precio eso tendría un precio luego la cuenta te estaría cobrando una comisión y esa comisión la puedes ver como un tipo de interés negativo dices vale pero los bancos aparte nosotros sabemos ahora que están invirtiendo tu dinero luego por eso deberían pagarte un tipo de interés positivo a ver cómo se compensa eso entonces digo digo los tipos de interés negativos tienen sentido cuando cuando alguien está encima de ti con una pistola y te dice el ladrón normal dice la bolsa o la vida y la bolsa es para mí el estado lo que hace es o te lo gastas o lo prestas o sea o te lo gastas o lo inviertes pero no te lo quedas ¿eh? ¿por qué? porque el dinero el efectivo que estás intentando usar su función de depósito de valor y que no pierda valor o que pierda lo menos posible mientras que el otro te está diciendo si no haces esto que te digo que es invertirlo o gastarlo yo voy a ir diluyendo el valor de esa moneda clásicamente ya se puede hacer o sea lo que dicen la inflación es eso cuando provocan inflación es eso lo que pasa es que en las crisis normales la inflación se produce bajando el tipo de interés desde donde estaba pero cuando está cero ya no se puede bajar más o al menos hay discusiones sobre si se puede bajar más o hay otros mecanismos como las operaciones twist cambiar deuda de corto plazo por deuda más largo plazo y empezar a hacer trampas y lo que se llama políticas monetarias heterodoxas que no se han probado pero que están pensando y yo le veo un problema muy gordo dices esto si fuera verdad es muy raro que para salir de una crisis haya que aceptar tipos de interés negativos es decir haya que obligar a la gente a invertir y o a gastar pero esta es la idea keynesiana la paradoja del ahorro y la trampa de la liquidez es que claro cuando estás en una crisis no te atreves a gastar o no tienes ingresos para gastar y no te atreves a invertir porque la cosa está muy mal y no te atreves entonces hay como un equilibrio perverso dice nadie quiere salir de este equilibrio y el mercado solo no va a salir luego necesita un choque del estado un choque del banco central para poner a la gente a y a gastar por eso siempre dicen lo mismo la crisis es que usted el público no gasta es que el público no quiere invertir o no quiere invertir a los tipos de interés que le ofrecemos y entonces lo que decimos los austriacos que sabemos un poco es que lo que tiene que hacer la economía es reestructurarse la gente que ha tenido pérdidas se las tiene que comer dejen de rescatarlos y tener bancos o empresas zombies que se coman las pérdidas los recursos que se liberen confíen en los nuevos empresarios que lancen nuevos proyectos y confíen en los inversores que están dispuestos a gastar su dinero pero cuando ya les ofrecen un precio interesante no vengan con el lloro no es que este precio son inaceptables en algún texto no me acuerdo qué libro se dice no es que hay precios que son inaceptables te dice como teóricamente hay precios que no como que no valen no recuerdo la expresión que usaba me la tenía que haber apuntado hay precios que no son razonables y dice pero bueno tú teórico macroeconomista quién coño eres para decir que un precio no es razonable y dice hombre pues claro que vender una casa normal por mil euros no parece razonable pero si es el único que te ofrecen es el precio del mercado y tú sabrás en qué te metiste antes para ahora encontrarte con una casa que nadie te la compra a un precio mayor vale venga pues con esto ya llevamos como una hora si queréis paramos aquí y así yo descanso un poco y vais lanzando preguntas y con lo que me preguntéis pues salen sacamos temas o yo saco más ideas muchas gracias muchas gracias pues normalmente es Paco el que pregunta quién quiere comenzar ahora con el despierto me puedo sentar ahí y hacer críticas bueno en detroit había casas por un dólar se vendían casas por un dólar pero me imagino que porque tenía una deuda o sea el precio no era solo de la casa no no era porque ya no pasaba ni la policía por abajo y súper peligroso seguro que no era también porque hay veces cuando dicen hemos vendido el popular por un euro y claro pero porque te has comido la deuda pero creo que creo que era el precio como activo un euro yo quería comentar el libro de Higgs un poquito porque ya que la has traído a colación es un comentario muy muy corto Higgs la aportación que hace o lo que comenta Higgs es que el negocio bancario viene de tres diferentes negocios que en algún momento se meten todos juntos y es un banco moderno ya correcto entonces él habla de las aceptaciones bancarias que básicamente es una especie de antecedente del CDS que has hablado antes pues simplemente pongo ahí el sello del banco o el protobanco es un aval entonces con eso ya te van a aceptar tu deuda en cualquier lugar entonces y sobre todo vale para hacer pagos a distancia otro es el mercado de pagos el sistema de pagos que básicamente pues es un puede ser desarrollado por otros protobanqueros que son joyeros o cualquier otro agente económico que haga la misma función y el otro es el mercado de letras que es el mercado de pues el dinero de los comerciantes entonces en algún momento sobre todo el habla de Inglaterra se juntaron los tres en un mismo agente económico y en el momento que se juntaron los tres en un mismo agente económico tenemos el banco entonces esa es una explicación histórica la verdad que es súper bonita de Higgs si podéis leer ese libro esa te va a dar la vuelta a la cabeza entera de lo que piensas del sistema bancario y luego simplemente hacerte una pregunta sobre el tema de déjame que te comenten este una cosa rápida entonces ya no 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 la segunda no la segunda también Dani Fernández por si no lo conocéis es profesor aquí en la Marroquín bueno digo aquí porque estas unas semanas luego te vuelves a a Guate lee todo lo que escriba y asistir a todas sus conferencias porque es de los tíos más brillantes del instituto es el nuevo rayo ya veréis y has dado la explicación es que no me acordaba ya tenía tal cacao es brillante como lo va explicando históricamente y teóricamente porque dice podría ser así pero esto tendría este otro problema luego tiene sentido que sea así luego el Higgs lo va haciendo todo muy deprisa pero te va explicando todo como converge y todo eso que necesitas entender esa visión ¿por qué mucha gente no entiende el dinero como hay que entenderlo como lo entienden los banqueros y los financieros? porque no son banqueros y no son financieros entonces se creen que el único dinero que existe es el que usan ellos entonces dices Rothbard, Huerta, eso todo esto imaginan un mundo donde la gente pague con monedas de oro y entonces dices ¿qué creéis? ¿que los comerciantes van a estar temiendo cantidades enormes de monedas de oro y de plata inmovilizadas para ir haciendo sus negocios? dices ¿habrá algún comerciante algún día que diga ¿para qué tenemos todas estas toneladas de oro aquí si nos las estamos intercambiando entre nosotros? ¿no podríamos pagarnos con promesas de pago de oro y al cabo de un día o al cabo de una semana o al cabo de un mes cancelamos las deudas que tengamos unos con otros? entonces ese es el origen de usar la deuda como dinero el origen moderno podría haber otro origen anterior en el que la gente no usara dinero sino que usara como deudas informales que luego se fueran formalizando entonces en ese sentido el libro de Higgs es muy bueno ¿sigue lo otro? lo otro es simplemente una pregunta bueno, lo primero es darte las gracias por la no me merezco ni mucho menos pero bueno, la verdad es que me que me lo digas especialmente tú porque yo es todo un halago la pregunta es este último libro que has comentado no me acuerdo como se llamaba el oficial de los cinco que ibas a hablar el de... el de Kenneth Rogoff el que quería hacer, sí no, 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 ese no el de Kotlikov Lawrence Kotlikov Limited Purpose Banking este, entonces se parece mucho a algo que se puso bastante de moda hace... ah, claro, Irving Fisher no se ha comentado el otro libro tienes toda la razón mencionarlo tú había un octavo ah, no, yo te quería hablar otra cosa no, no era eso no, lo que te quería decir es que se puso más o menos de moda aproximadamente en 2010, 2011, 2012 y de hecho se pasó algo parecido en la ley esta que pasaron en Estados Unidos en la... ah... como se llamaba la... bueno, como se llame la... Dodd Frank en Dodd Frank pasaron algo parecido que es la idea de Ring Fencing sí no sé si hay un término tampoco en español que es la del sistema de pagos lo vamos a blindar con lo que antes era la banca comercial es algo así como volver a traer la Glass Stigalack de atrás más o menos suavecita entonces, bueno, qué pensabas de eso si tiene sentido si cuadra con la idea de ese libro que estás contando dos cosas hay un libro que se me ha olvidado que ni siquiera es un libro hay otro economista muy famoso de la escuela de Chicago antigua que es Irving Fischer y la propuesta del 100% no solo la defienden austriacos así un poco chan como Huerta y Rothbard sino gente de Chicago tan odiadas por los austriacos son digamos como Fischer y Friedman después y hay un... entonces Fischer tiene un libro pero que es inencontrable al menos digamos gratis en internet en tiendas como antiguo que se llama 100% Banking y tiene un artículo que fue una especie de panfleto que escribieron él y otros tres economistas ahora no me acuerdo los nombres de los otros pero lo miráis 100% Banking se llama? 100% Money o 100% Banking? Unas pocas páginas no serán ni 10 páginas donde explican todo dicen lo mala que es la deuda lo malo que es el apalancamiento y lo bueno que es el Estado y el Estado es lo único que puede salvar eso es un libro para cabrearte mucho porque hay cosas que dice que son no acertadas y otras dicen pero ¿cómo te atreves a decir esto? Fischer se arruinó con la con la gran depresión o sea un tío que está diciendo bueno el mercado hay una cita suya que se saca siempre que se quiere ser cruel con él y dice bueno el mercado ha alcanzado un plató una meseta de precios altísima estable de la que no va a volver a bajar días después o semanas después empezaba el crash de octubre y todo o sea que se lució que gente así que demuestra que no entiende qué es lo que está pasando en el sistema bancario y financiero te dé consejos es irse como al otro extremo de seguridad bueno si lo hacemos todo al 100% no habrá nunca y lo importante de nuevo yo suelo explicar la crisis diciendo los bancos tienen esas dos funciones gestión de pagos y cobros o sea intermediación de pagos y cobros en vez de pagarte a ti Alberto te pago a ti que eres el banquero y aparece en su cuenta pues esto puede ser comodísimo que si tienes que estar encontrando todos los días a la gente a la que tienes que pagar es bastante rollo y además los bancos te ahorran el que ya no lo tengas que pagar en dinero dinero en monedas de oro y plata sino que puedas usar su deuda que era lo que hacían los comerciantes con las letras los bancos lo extienden a todo el mundo dice en vez de con letras que no sabes qué comerciantes qué gente es fiable nosotros como banqueros nos jugamos nuestra reputación y es nuestra deuda la que se usa es nuestro pasivo lo que se usa como medio de pago y como ese pasivo era convertible es decir la gente si quería podía ir al banco y decir que me llevo mi dinero pues el banco se tenía que portar bien y como dice José Ignacio del Castillo principios de banca antigua una cosa es una letra y otra cosa es un bono a bill is a bill y a bond is a bond una letra es deuda muy corto plazo muy segura y esa es la que puedes usar como activo correspondiente al pasivo usado para para cobros y pagos los bonos ya son préstamos ya no es cobros y pagos ya es préstamos ya es finanzas más inversión entonces antes de la ley vamos a ver Glastigal es la ley antigua Glastigal es la ley que surge en la gran depresión más o menos ¿no? y que es la que separa la banca comercial de la inversión porque es verdad que en ese momento se hicieron muchas barbaridades y los bancos normales estaban invirtiendo en bolsa con préstamos con lo que se llama con loans préstamos que te los podían reclamar enseguida no del todo pero te podían reclamar que pusieras más colateral si la acción caía como la acción era el propio colateral ellos te decían ponme más garantías ponme más prendas y se creó una burbuja que tenía que explotar de nuevo por lo de siempre descalce de plazos y riesgos y luego la rigidez aquello se vino abajo como se han venido abajo en todas las crisis pero encima Roosevelt se empeñó en que había que poner controles de precios subir los salarios destruir producción es decir todo tipo de disparates y así pasaron años hay un libro que me queda y ese no sé si me voy a poder leer porque es muy largo y es más técnico pero lo digo a rayo que se encargue él pero nunca consigo a ver apretarle vosotros hay un economista se llama Scott Sumner que tiene un libro que se llama The Midas Paradox la paradoja de Midas que es una historia de la gran depresión y sus causas y él dice que sobre todo tiene que ver con el oro con el mercado de oro con las oscilaciones en el precio de oro y que los bancos centrales se empeñaron en apresurar oro en acumular oro y entonces congelaron es decir se pusieron demasiado estrictos cuanto antes habían sido demasiado flexibles esa es una idea que usa mucho Perry Merlin el oro es disciplina el dinero mercancía es disciplina porque no lo puedes crear con facilidad y es lo que te puede matar cuando te lo exigen y la deuda es elasticidad es flexibilidad y las crisis ocurren cuando hay demasiada elasticidad demasiada flexibilidad entonces por eso el dinero es como un acordeón se expande y luego se tiene que volver a pum y pues en el anuncio de la charla digo que la elasticidad mal gestionada de la deuda privada tiene mucho que ver con las con las crisis bueno lo primero es que creo que habías dicho que la history of private money creo que es a market theory of money a market pues es totalmente que mal como veis como veis tú desde este punto de vista a las criptomonedas es decir lo primero que me imaginaba era cuando escuchaba hablar de este tipo de cosas era un mundo muy parecido al 100% pero es posible que puedan existir bancos que creen promesas de pago en bitcoins no se si existirán o no pero es verdad que gran parte de la existencia de los bancos las criptomonedas lo podrían salvar o sea los costos los costos de transacción son muy bajos pero crees que hay incentivos a crear este tipo de banco o que se ha generalizado o si la dinámica entiendo que debe ser distinta vamos a ver habrá que ver algo si no habéis leído los dos artículos que están en la convocatoria os invito a que los leáis y me decís si no se entiende algo los distintos tipos de dinero se pueden clasificar por distintos criterios y uno que me ha parecido más interesante porque apenas había tratado nunca es cómo está el dinero imbricado o no es decir metido o no en el sistema de pagos el oro la moneda de oro es una moneda de oro que no depende de nada es decir bueno depende de que la gente sepa que el oro es dinero pero es una institución y ya está no necesitas un banco ni el permiso de nadie para ni un contrato para pagar a alguien con oro el dinero bancario el depósito y el billete obviamente necesitan un banco necesitas tienes un intermediario el billete es más privado te da anonimato porque es al portador pero para cobrarlo necesitas que el banco exista hay sitios donde hay billetes de bancos centrales siempre se ponen como ejemplo sitios raros donde el dinar no sé qué existió en tal país y todavía no había ya ni banco central ni había poder estatal pero lo normal es que tenga que seguir existiendo el banco que da valor o que tiene unos activos que defienden ese pasivo y insisto el billete y el depósito están en el sistema están relacionados no existen sin el sistema no tiene sentido bitcoin es un dinero curioso porque en algunas cosas se parece al oro y en otras cosas se parece a un sistema más de banco porque aunque no tiene un intermediario o no tiene unos pocos intermediarios que sean bancos centrales y los bancos privados en realidad intermediarios son todos la intermediación es todo el sistema tú haces un intercambio con gente y bitcoin tiene un protocolo para que todo el sistema te reconozca que has hecho ese intercambio bitcoin no existiría si no existiera todo ese sistema cuya información al final se vuelca en lo que se llama la cadena de bloques el blockchain y ahora entonces lo que decía Dani por qué surgen los bancos y por qué tienen las funciones que tienen una es para ahorrar en oro para no tener que producir tanto oro y toda la plata toda la economía y para tú no tener que tener una tesorería de oro sino tener otro activo que te pueda dar un interés o una serie de facilidades y te gestionan los pagos y cobros y ya no te roban a ti sino que si le roban le roban al banco pero al banco como mucho le roban las reservas los apuntes contables no se lo pueden robar ahí entonces surge otro crimen que es el de manipulación de los apuntes del banco entra un hacker y dice yo tengo un millón cuando antes no tenía nada y se apunta o te lo quita o lo transfiere todos los sistemas tienen problemas entonces el problema que tiene bitcoin la buena idea es que ya no tienes un coste de producir oro pero si tienes un coste de producir bitcoins que es una crítica que le están haciendo que consume tanta energía que dicen tanta energía como tal país esto es un desperdicio la ecología el cambio climático toda la... vale entonces yo suelo decir apliquemos teoría de señales honestas costosas toda señal honesta para ser honesta tiene que ser costosa luego si quieres tener un buen dinero tiene que costar producirlo porque si no cuesta producirlo alguien podrá falsificarlo entonces la gente dice ah no pero ahí está el estado que es el banco central que prohibirá la falsificación y lo falsificará no, lo producirá él los del 100% dicen que el estado está constantemente falsificando dinero no es cierto lo que está haciendo es monetizando deuda entonces bitcoin tiene unos costes grandes pero aparentemente no hacen falta bancos no hacen falta intermediarios porque todo lo puedes hacer en el ecosistema de bitcoins han ido surgiendo espontáneamente distintos operadores que es donde ha fallado bitcoin desgraciadamente en todos los que dicen bueno yo no quiero guardar mis bitcoins en mi monedero porque no me fío de mí mismo de que se me olvide la contraseña de que pierda los datos se lo doy a otro y entonces ha habido los mayores desfalcos o fraudes o quiebras han ocurrido ahí entonces dice si la gente supiera usar bitcoin o los bancos o cosas parecidas no serán necesarias o igual la gente dice oye porque no podemos usar deuda denominada en bitcoin el problema es que el bitcoin tal y como está diseñado va a ser difícil o difícil yo no sé si llegará a tener un poder adquisitivo estable de momento porque está oscilando todavía mucho es muy volátil pero porque aún no es dinero es porque está en un proceso de posible monetización pero imaginaos que ya es estable el problema es que cuando ya se estabilice su diseñador Satoshi Nakamoto que obviamente es Nick Sabo por ejemplo que no puede ser otra persona es un tío muy válido y muy liberal que tiene un blog muy bueno buscarlo un enumerated creo que recordar que se llama tiene cosas sobre teoría del dinero y sobre criptomonedas antes de que saliera bitcoin bitcoin es algo intelectualmente maravilloso porque en bitcoin confluyen cuatro, cinco, seis grandes ideas tecnológicas que se estaban desarrollando y de repente Satoshi las junta todas y dice este es el protocolo de lo que hay que hacer y lo bueno es que sigue evolucionando yo he dejado de seguirlo pero uno de sus problemas era lo que se llama la prueba de trabajo es decir el esfuerzo que tienen que hacer los mineros el esfuerzo costoso para comprobar que las operaciones son válidas y añadirlas a la cadena de bloques hay gente que ha reconocido que la prueba de trabajo quizá consume demasiados recursos para la seguridad que da que no es total pero es mucha y hay otras pruebas que se llaman pruebas hay una que es proof of stake que es como prueba de participación o como prueba de interés en el sistema que no me he mirado en detalle no sé y sé que hay otras es decir que bitcoin es algo que está evolucionando porque contra que la gente cree bitcoin no es algo rígidamente fijo bitcoin si más del 51% del poder de cómputo de la red quiere se cambia su protocolo porque está definido así es como existe entonces uno de los problemas es que la cantidad está limitada a 21 millones 21 millones menos los que se han perdido ya que mucha gente te cuenta que ha perdido sus bitcoins porque cambió de ordenador tenía la contraseña en un pantalón y la ha perdido y hay gente que dice hace 10 años no me preocupó porque valían solo 10 dólares pero es que ahora vale un millón entonces están muy cabreados entonces ni idea de hacia dónde va a surgir si surgirán mancos el poder adquisitivo del bitcoin probablemente haya una deflación suave de bitcoins o quizá no quizá descubran alguna manera de estabilizar su valor una crítica que le han hecho teóricos monetarios como George Elgin y Larry Wade y yo la vi también desde el principio es bitcoin no tiene conexión con el mundo real en el sentido de que la oferta de dinero es automática pase lo que pase y la demanda no la atiende entonces es un sistema demasiado rígido es lo mejor que se puede tener para ese tipo de sistema pero el patrón oro era mejor en el sentido de que oferta y demanda se ajustaban si la gente preveía que el oro iba a subir de valor decía pues vamos a invertir en minas para producir más oro y así se autoajustaba se evitaba que ese crecimiento sucediera o sucediera mucho y al revés si se preveía que iba a caer en valor pues decía oye vamos a abandonar las minas porque no merece la pena había ajustes más o menos automáticos de producción y digamos retirada o frenada de la producción pero en esa explicación creo que siempre suele la gente más más eh chartalista te suele decir que bueno la cantidad de oro es finita en todo el mundo que alguna vez se llegará a rendimientos marginales y crecientes en la búsqueda y tal pero claro desde el mercado es fácil decir pues vamos a monetizar otra moneda se trata de simple como eso y de hecho el bitcoin vale serán 21 millones pero puedes tener monedas paralelas hacer otro bitcoin eh y con eso salvas la la demanda entonces el problema sería que cuando tienes varias monedas que no están relacionadas por alguna definición rígida el problema tiene es que cuando oscilen vas a tener problemas si estudiáis una historia la gente va a hablar mucho del patrón oro pero el patrón en muchos sitios era patrón plata en eeuu el dólar era de plata y hubo un escándalo y luchas políticas cuando eeuu dijo el resto del mundo está en oro porque nosotros estamos en plata y además en otros estamos en un patrón oro plata a veces bimetálico con un tipo de cambio fijo que creo recordar que era 16-1 que a veces es demasiado poco y a veces es demasiado luego eso crea todo tipo de tensiones y problemas el problema es que cuando usas varios dineros a la vez tienes que tener en cuenta esas rigideces para eso existen los derivados de los mercados financieros para amortiguar esas rigideces y para preverlas pero es divertido porque las quejas del oro son una y la contraria una es no hay suficiente oro habrá demasiado un día descubriremos una mina gigantesca de oro y entonces nos destrozará el sistema monetario entonces oye ponemos de acuerdo con los del otro lado que dicen que se va a acabar lo primero es obvio que el oro hay una cantidad finita de él eso ya lo sé yo y que pero todavía queda mucho es decir solo hemos usado las minas más accesibles conforme vaya avanzando la geología y tengamos más capacidad de ingeniería y más máquinas podemos extraer cada vez más oro eventualmente si hay que producir oro mediante reacciones nucleares y es económicamente viable se puede hacer no creo que o sea si yo lo veo como algo un poco disparatado segundo el oro solo es la base del sistema de la pirámide de la liquidez es en la medida en que los sistemas de pago se hagan cada vez más eficientes es pagar con deuda de deudores fiables de bancos buenos las necesidades de oro se reducen por eso la gente se asusta cuando dice eso huerta y todo se demás pero los bancos pero si es que solo tienen un 1% o un 2% de reservas y dices y porque van a tener más dependerá de cuál sea el riesgo que tengan si hacen operaciones muy arriesgadas necesitarán muchas reservas pero si hacen operaciones muy normales muy repetitivas la reserva puede ir bajando casi asintóticamente a cero o lo que la gente lo que la gente confíe y que no las tienen al 1% y que no las tienen al 1% con la crisis que dices que las tienen a bueno las tienen a más pero porque les paga el banco central porque la situación es tan demencial ahora que el banco central les paga por tener reservas porque toda la liquidez que ha producido el banco central no quiere que salga al mercado porque eso que los que quieren que salga al mercado dicen que eso generaría actividad económica el banco central a veces con un poco de sensate dice esto lo que va a generar es una inflación del copón se va a ver todo lo que hemos producido de dinero base va a empezar a funcionar el multiplicador y vais a ver lo que es bueno creo que era White el que decía que en Escocia estuvo al 17% las reservas o algo así en bancas libres o incluso menos ¿no? yo recuerdo haber leído porcentajes muy bajos del 3% o 2% no estoy seguro me puedo equivocar o sea que eran ahí me suena que eran 17 Dani igual te suena no a veces se mezclan dices cual era fondos propios no es lo mismo fondos propios frente a apalancamiento que cuantas tienes en reservas totalmente físicas de dinero bueno el tema de Bitcoin hay otro tema que es el que está de moda ahora y es que los bancos creen su propio dinero electrónico y entonces yo me río ¿qué queréis decir con lo de dinero electrónico? eso está en el artículo que el dinero son electrones que me vais a dar una batería y si está muy cargada tiene mucho dinero obviamente no quieren decir eso deberían llamarlo y técnicamente se llama así lo descubrí buscando en Wikipedia dinero representativo es decir dinero que no es mercancía y que no es dinero por sí mismo sino que representa otra cosa no solo tokens los tokens o fichas técnicamente se llaman monetiformes y los tokens son dineros pero dineros de uso restringido todos no suelen ser son o el casino las fichas del casino son dineros locales no son dineros de aceptación generalizada salvo los botones marcados por ejemplo que George Selgin para el cambio pequeño muchas veces hay problemas de que cuesta producirlo entonces la gente acaba aceptando fichas que no tienen ningún valor intrínseco pero que si sabes que los demás los aceptan porque es cambio pequeñito pues lo usas ¿por dónde estaba? ¿que me he perdido? ¿cuántos van a crear dinero? ah sí, lo del dinero electrónico les llaman electrónico porque lo que quieren es que no exista la representación en papel sino que solo exista la representación en una base de datos o en un libro contable y como el libro contable es electrónico porque está en un ordenador electrónico y cuando los ordenadores sean ópticos le llamaremos dinero óptico o cuando haya procesadores bioquímicos y memorias bioquímicas que las pueda hablar ¿qué le llamaremos dinero bioquímico? es dinero representativo que lo que quieren es que sea el banco central o la banca privada los que son muy tolerantes los que produzcan ese dinero que es puramente representación entonces cuando les preguntas se ponen nerviosos bueno, ¿pero representación de qué? ¿esto representa algo? ¿representa que hay algo custodiado en algún sitio? por cierto, los bancos algunas veces han ejercido como custodios los que estamos en contra del 100% no decimos que los bancos nunca hayan sido depósitos de dinero a veces lo han sido lo que parece que descubrieron los banqueros que aquello no era un buen negocio y entonces tienes billetes que dice esto es un certificado de que hay depositado en tal sitio y bajo custodia esta cantidad y eso lo puedes usar para pagos lo que pasa es que normalmente no eran billetes de alta denominación es decir, se usaban para grandes cantidades y grandes pagos la inmensa mayoría de los billetes son pagarés y pagarés al portador entonces les preguntas bueno, ¿esto va a representar algo o no va a representar nada? es como cuando les preguntas ¿el euro qué es? ¿qué es el euro ahora? bueno, la unidad de cuenta y de pago ¿pero definida en función de algo? no el dinero ya no es oro o sea, la conexión con el oro se perdió luego el euro es el euro es la unidad con la que pagas ¿está definido en algo? no si quieres ir a mirar el balance del banco central dirás, bueno, pues el pasivo monetario si es que lo quieren reconocer como pasivo que hay teóricos que dicen esto de que el banco central publique sus cuentas y su balance no sé si dicen que es un artificio o es mera costumbre media tradición es para engañar a la gente pues dicen, no, no esto no es un pasivo entonces, ¿para qué te publican su pasivo? ¿para qué te dicen todas las cosas que tiene el banco central? y dices, hombre porque los financieros saben que es lo que tienen que mirar para ver el valor del pasivo tienes que ver el valor del activo correspondiente y como el valor del activo correspondiente es deuda pública entonces surge otra teoría monetaria que al final viene a ser la misma mirada de otro sitio todavía no me he leído algún libro que es la teoría teoría fiscal del nivel de precios si es que es lo mismo dices, si esto es un pasivo y su activo es la deuda pública el valor de esa deuda pública va a depender de la capacidad fiscal del estado porque va a tender a incrementarla o reducirla según sea capaz de recaudar impuestos o no según entre en déficit o no es todo, darle la vuelta a las mismas ideas pero vistas desde otro sitio entonces hay estados que están diciendo vamos a lanzar nuestro propio bitcoin y entonces dan ganas de mirarlos tú no has entendido bitcoin ¿verdad? bitcoin es descentralizado tú no puedes lanzar un bitcoin es decir, un bitcoin que tenga un centro que manda será otra cosa pero no será una criptomoneda que las criptomonedas están para huir de ese centro ahora os cuento el problema que tiene bitcoin entonces lo que están diciendo vamos a crear un dinero electrónico y la gente va a tener que aceptarlo ¿por qué? porque sí, porque ya están acostumbrados si usan billetes sin saber que son si usan depósitos sin saber que son pues vamos a definir como en los típicos relatos de ciencia ficción pues eso, la unidad de cuenta abstracta que no representa nada y la va a crear el estado el sistema actual ya se parece a eso es solo ir un paso más atrás prohibir el efectivo prohibir que los bancos privados creen deuda privada y entonces que solo se pueda usar o la deuda del estado reconociendo honradamente que es deuda o algo que el estado crea que le llama dinero le da un nombre y ya está y te obliga a usarlo y te prohíbe otras alternativas porque muchos de estos libros en el de Kenneth Rogoff lo aclara y en el de Coddicoff y otros lo aclaran dices al mercado se le podrían ocurrir alternativas habrá que prohibirlas para que nuestro sistema funcione habrá que prohibir las alternativas es decir es un sistema de represión financiera enorme ¿qué problemas tiene bitcoin? antes de que se me olvide aparte del coste que es irse al otro extremo es la descentralización total bueno no total porque no todo el mundo participa igual hay gente que nunca será minero luego hay mineros que funcionan como una especie de mini bancos certificando que las operaciones suceden les podríamos llamar así pero bitcoin es no fiarse de un centro o de un sistema con un gran centro que es el banco central y unos bancos privados pero en régimen de oligopolio y regulación y supervisión y bitcoin es descentralizar del todo entonces ya hay gente que ha escrito artículos es decir probablemente nos hemos pasado porque lo que suele tener más sentido es que haya un grado de descentralización o una posibilidad de descentralización pero con algo de descentralización en agentes en los que puedas confiar y en los que puedas dejar de confiar entonces quizá lo que decías tú antes a Gustavo pase eso que la gente que vea bueno yo no necesito pagarlo todo en bitcoin sino que pueden ser promesas de pago en bitcoin y así huyes de esa descentralización extrema y el último problema de bitcoin esto yo solo os digo lo que he leído y no lo no sé porque no estoy en su momento me metí cuando escribí tres artículos seguidos en la mañana para ver cómo iba todo pero luego lo tengo muy abandonado es que hay gente que dice que es una respuesta para una pregunta que aún no existe o una solución para un problema que no existe aún o lo que dicen es me quieren mostrar una aplicación de bitcoin que esté usándose ya y que funcione ya y que no sea una promesa o que no sea un prototipo o que no sea una idea que se le ha ocurrido a alguien no digo que no las haya las hay pero son muy pequeñitas o todavía no han crecido lo suficiente entonces hay gente que dice que está usando más la cadena de bloques que el propio bitcoin y la idea de cadena de bloques creándose ellos una cadena de bloques alternativa que no tiene por qué ser la misma de bitcoin bueno déjame antes solo cuando has dicho que tenías un debate sobre si el pasivo el dinero que emite el banco central es pasivo es pasivo yo lo que le entendí a Rayo yo creo que con bastante sensatez es que no es que el pasivo tenga que ser convertible sino que la capacidad que tenga el banco central para poder intentar estabilizar el valor o moverlo que es la cantidad de activos que tenga lo negociables que sean pues eso es algo es verdad no lo vas a convertir directamente esa capacidad de salir al mercado y poder o bien comprarlo o bien venderlo para estabilizar el valor ya es algo ser un pasivo o no un pasivo es un concepto legal es decir si es un pasivo quiere decir que tienes una obligación de algo que tienes una relación con los activos de alguna manera esa ya estás dando una especie de relación financiera pero yo digo pero yo ahora te voy a poner un ejemplo de algo y económica yo te voy a poner un ejemplo de algo el artículo ese era todo decir yo empecé escribiéndole a rayo el dinero del banco central no es un pasivo dando la interpretación que dan los de chicago y mucha gente con todo el arrozamiento y él me dice si es un pasivo mira y entonces yo me doy cuenta me he equivocado tenía que haber escrito el dinero del banco central puede interpretarse como un pasivo o como un no pasivo es decir es como un fotón que puede interpretarse como una onda y como una partícula según el experimento eso es física lo habréis oído resulta que el banco central tiene características de pasivo y tiene características de no pasivo y según que resaltes parece una cosa o la otra si resaltas que tiene unos activos para defender su valor pero eso también lo puedes hacer con activos que no son pasivos si yo fuera el dueño de todas las minas de oro del mundo y quiero convencer a la gente de que usen oro porque me voy a comprometer en mantener estable su valor produciendo el que haga falta y comprando a la vuelta el que haga falta pero esa promesa no la hago en firme sino que solo es de boquilla ahí no hay pasivo entonces lo que dice Rayo es que un pasivo para ser pasivo, pasivo, pasivo del todo tendría que ser convertible y esto es que le dices a George Selgin y a otra gente es un pasivo es decir un I owe you yo te debo pero dices I owe you nothing yo te debo nada y por eso no te lo doy entonces dices bueno pero un pasivo no solo es eso es un pasivo porque es un pasivo fiscal te permite cancelar otra deuda es una deuda que te permite cancelar otra deuda es una deuda a tu favor que te permite cancelar una deuda en contra que es la deuda fiscal entonces ahí está toda la teoría del dinero y el nivel el nivel fiscal considerándolo como un activo su valor se lo tendrías que relacionar con el valor del resto de activos como mínimo yo lo veo así pero hay gente que no lo ve así porque hay gente que dice el estado puede hacer legalmente lo que le dé la gana deshacerse de todos sus activos y declarar que ese es el dinero que se debe aceptar con ese valor si tiene suficiente poder los historiadores te dicen no sé si es verdad que el dinero papel en China empezó siendo convertible rápidamente dejó de ser convertible y siguió circulando porque el que no se hace porque el que incumplía la ley de aceptarlo se le cortaba la cabeza y punto es decir si tú tienes presión legal suficiente tú puedes hacer dinero lo que quieras si tienes presión legal suficiente ahora eso ya los liberales empezaríamos a ver problemas problemas éticos y también problemas de funcionamiento y es que siempre habrá un mercado negro de gente que se intente escaquear si pero vamos al final al final es eso bueno vamos a ver yo voy por la línea de hablar de la primero no soy economista con lo cual si digo alguna barbaridad entiendo que tienen que ser comprensivos conmigo yo voy a ir por la línea de los activos y los pasivos simplificando el problema y haciéndolo esquemático diciendo que el dinero es el pasivo del banco central y cuáles son los activos correspondientes a ese pasivo pues los bienes y servicios producidos en la economía que significa eso eso es ir demasiado lejos eso es ir demasiado lejos no sé yo soy muy simple me gusta las cosas simples porque encima hubo un científico que dice que cuando tratas de explicar algo dice lo que lo tienes que decir de una forma simple aunque la cosa no sea sencilla lo que no es sencillo se deduce de la conferencia que esto no es nada sencillo pero yo voy por la simpleza entonces como activo pongo los bienes y servicios lo producio en la economía bienes y servicios simplificando dice entonces ¿qué es el dinero? el dinero es como un espejo en el que se ven reflejados esos activos y pasivos dice ¿y cómo se ven reflejados? bueno pues a través del mercado porque el mercado ha fijado los precios entonces esa valoración de los bienes y servicios se valora en dinero y está expresada en el pasivo del Banco Central entonces voy a simplificar más como para niños dice vamos a imaginar que el Banco Central es una estantería donde está colocado todo el dinero entonces cada uno ha producido ha participado de una forma en la producción de la economía ha hecho un agregado de bienes y servicios ¿no? y eso que ha agregado la economía estaba logrado en el mercado y tiene su reflejo en la estantería del Banco Central entonces digamos que lo que ha producido de momento lo tiene el que lo ha producido dice bueno pues ahora voy a hacer una cosa voy a dejar lo que he producido en la estantería y me voy a llevar el dinero equivalente dice vale entonces eso lo hacen todos los agentes dejan todos sus bienes y servicios en la estantería y se llevan el dinero correspondiente eso perdona es la teoría de la distribución porque es asignarle a cada uno aquello que ha producido dice vale entonces con el dinero si hay un señor que ha producido dos sillas y vale lo mismo que un señor que ha producido una mesa y los dos por lo tanto se han llevado la misma cantidad de dinero el señor que ha producido dos sillas puede retirar ahora del banco de la estantería del Banco Central la mesa que el otro ha dejado y el que tiene la mesa retira las dos sillas que han hecho en definitiva un trueque a través de que del dinero que tendrá una serie de cualidades muy buenas de inversión de préstamos de activos financieros de intermediarios financieros todo eso es os lo dejo a los economistas que es la parte esa explicación no está mal tiene algo de verdad pero sobra la palabra pasivo porque es que no hace falta para nada el dinero es un activo especial que se intercambia contra otros activos vale lo que has dicho es que el poder adquisitivo del dinero se intercambia por y depende de todo el valor de todos los demás bienes vale esto es obvio si si vale la teoría cuantitativa ingenua del dinero lo ve así ve que hay una cantidad de dinero conocéis la ecuación cuantitativa tengo la pizarra aquí la pongo mv igual hasta ahí llego la velocidad la cantidad dice eso solo que además además de la cantidad no basta con fijarse en la cantidad bueno hay que fijarse en la velocidad porque tú podrías tener que he simplificado mucho por eso por eso digo que lo tuyo era una simplificación es para niños es una simplificación útil pero peligrosa es decir el que se quede ahí que si se va a pegar no va a entender todo lo que viene después la idea de dinero pasivo es qué pasa si en vez de usar un bien como el oro como la moneda de oro utilizamos un instrumento financiero que es deuda y en vez de utilizar el bien nos intercambiamos la deuda entonces esa analogía ya deja de funcionar y de hecho la ecuación cuantitativa la corrigen con un segundo elemento para el dinero deuda pero entonces o no o lo juntan todo pero dicen la masa monetaria es m0, m1, m2, m3, mz las distintas si pero vamos a ver si tú con la deuda estás financiando una actividad de llevar hoy papeles de aquí para allá y al día siguiente los papeles los traes de aquí para acá estás financiando la nada que es que hay algunos economistas que no quiero mencionar que dicen que pueden emitir el dinero que quieran porque tal para lo que sea dice no para lo que sea no el dinero tiene que estar se tiene que corresponder como vengo diciendo de una forma simple con la producción de la economía si no ese dinero no vale nada y además es injusto porque le estás pagando a gente por no hacer nada no es que no valga nada sino que pierde valor además a lo que voy es decir si tú duplicas la cantidad de dinero duplicarían los precios en la economía ¿entiendes? de alguna manera en primera aproximación simplista sí, claro, claro es simple luego bueno voy al tema del oro el oro sería una mercancía más entonces un banco tiene oro y en lugar de prestar oro para que un señor con el oro compre como una mercancía intercambiando y haciendo el trueque dice bueno, te doy unos papeles para no te molestes llevar el oro en el bolsillo pero en el momento que tú quieras me traes esos papeles y te doy el oro cuando quieras entonces ¿qué es eso? entiendo que eso es el patrón oro ¿no? de alguna manera más o menos ¿no? de una forma sencilla no, no, no según esa interpretación es un bien más o sea, si tú coges una mercancía y se la das al banco para que te la guarde y te da un papel que dice vale tonto tienes derecho a recuperar vale tonto y lo digo en el artículo hay certificados de depósito específicos es decir, te he dado mi abrigo que es un loading verde talla 46 ¿no? otro te dice te he dejado una chaqueta de cuero muy chula con un parche no sé qué entonces esos son certificados específicos que sería difícil que circularan pero luego hay lo que se llama depósitos irregulares y es que cuando depositas trigo en el silo te dicen ha depositado usted una tonelada de trigo tiene derecho a sacar una tonelada de trigo pero no te van a dar exactamente los mismos granos porque no los has marcado entonces la idea del depósito irregular es un poco distinta de la del depósito pero siguen siendo depósitos el patrón oro ya es ir un paso más allá y decir los billetes que estamos usando no certifican que haya una cantidad equivalente a todos los billetes que hemos emitido sino que tenemos una determinada cantidad en oro la reserva fraccionaria y el resto en activos muy líquidos que podemos convertir en oro en cuanto haga falta porque la gente ya no está usando el oro como medio de pago sino lo está usando más como reserva cuando vienen maldadas o a veces como medio de pago si no le aceptan su letra o su billete luego eso es entender que es los billetes ya no son certificados de guardia y custodia equivalentes al oro los billetes son otra cosa los billetes son deuda convertible en oro y respaldada por oro más otras cosas es decir cuando los de 100% dicen es que no tienes oro para pagar todas tus deudas y tal y que tengo otras cosas si esas cosas son líquidas por definición de liquidez yo las puedo convertir en oro rápidamente sin pérdidas sin pérdidas sin pérdidas bueno venga hay preguntas por internet un segundo perdón había ahí si pregunta Andrés Paez a ver cómo respondes cómo le explicarías a un keynesiano de la escuela austriaca de economía cómo se la explicaría insistiéndole en que el tipo de interés tiene tres componentes que una es monetaria pero que hay la componente de preferencia temporal y esa no es monetaria esa es una componente real independientemente de que exista dinero o no y de cuánto dinero se produzca o no y que también hay la componente del riesgo obviamente porque los keynesianos insisto creen que el interés es un fenómeno exclusivamente o principalmente monetario y luego diciéndote leete el libro de rayo de los errores de la vieja economía donde critica a Keynes reconociendo todo lo que va aportando Keynes los líos que se hacen y al final dices es que Keynes no entiende el problema del descalce de plazos y riesgos igual que los keynesianos tampoco creen que no pasa nada si te endeudas a corto y prestas a largo ya está y que las economías los austriacos insisten en que las economías se tienen que reestructurar la macroeconomía keynesiana como decía Hayek oculta todos los procesos que hay por debajo al hacer promedios estadísticos la economía keynesiana la macro moderna es como se dice una fábrica de PIB es una fábrica de un producto solo hay un producto en la economía y se llama PIB producto interior bruto o el nombre en inglés entonces todas las fábricas son iguales y solo hay ese producto y el factor el único factor de producción es trabajo o capital abstracto la economía no tiene estructura solo produce PIB entonces no pueden aceptar que la economía tenga que reestructurarse si su economía no tiene estructura no tiene distintas no tiene ni componentes temporales bien reconocidas ni siquiera distintos sectores y que las rigideces de precios algunas existen por cuestiones psicológicas pero la mayor parte de las rigideces de precios son problemas legales es decir que el estado con su brazo armado les dice a los sindicatos si, si montar una buena manifestación para que no bajen el sueldo o para obligar a los empresarios a que os lo suban y dicen oiga así no jugamos un mercado libre es que los precios se determinan libremente las rigideces casi todas son legales y desaparecerían si desaparece el intervencionismo un fischeriano o un neokeynesiano te diría ah pero hay un precio que no es que no es flexible ¿cuál es? el precio de la deuda que ya existe y esto está en la teoría de Fischer de la explicación de la del batacazo por deflación de deuda en el momento de la crisis todos los precios están cayendo o al menos deberían estar cayendo porque se está destruyendo dinero se está destruyendo créditos se está destruyendo actividad vale pero la gente que debe sigue debiendo lo mismo con un dinero cada vez con peor poder adquisitivo y entonces dicen la deuda es rígida y yo les digo no la deuda se puede impagar impaga la deuda o amenaza con impagarla y ya verás como te la reestructuran o la impagas y se quedan con las garantías que hayas entregado pero te recuerdo que las garantías ahora valen menos porque todo vale menos el problema de lo que ha sucedido en españa es que la gente no supo ver que con las hipotecas que tenemos aquí las garantías son personales no reales lo de real no quiere decir real imaginario sino real que está en la cosa una hipoteca con garantía real es decir que va hasta la cosa la casa la entregas entregas las llaves y adiós lo que en Estados Unidos se llama non-recourse non-recourse loans y adiós mientras que existe el tipo de préstamo que es el más habitual en españa no es el único pero es el más habitual que es que tú entregas la casa la casa se subasta pero lo que quede de deuda te lo sigues comiendo tú luego incluso los precios que ellos dicen que son rígidos todos son flexibles si dejas al sistema funcionar pero no pero perdona hay muchas preguntas hay que dar 10 minutos pregunta Roger Lourda que tiene de verdad el keynesianismo y las medidas anticíclicas que que tiene de verdad uff pues que el análisis monetario a veces es mejor que el austriaco 100% porque el austriaco 100% se empeña en que el banco es un almacén de dinero y entonces no entiende otras cosas no entiende ciertos problemas monetarios mientras que Keynes entendía los mercados financieros un poco no te voy a decir mejor los entendía de forma diferente los errores de Keynes eran diferentes no te puedo decir ahora que tenía de bien porque siempre que me acuerdo de Keynes me acuerdo de todo lo que tenía de malo su teoría de la función de consumo es un desastre eso ya lo demuestra Friedman después su teoría de la liquidez no es buena no la entiende la liquidez cree que la liquidez puede crearse de la nada yo un artículo que no sé si escribirlo yo o ofreceroslo al que no sé si a alguien se le ha ocurrido que la expresión trampa de la liquidez hay que darle la vuelta y decir qué coño la trampa el refugio de la liquidez el castillo de la liquidez es decir Keynes lo que está diciendo es en medio de la crisis la gente se refugia en liquidez porque no quiere gastar ni invertir por eso Keynes no dice que el ahorro sea malo esa es la versión bastarda del Keynes Keynes dice que el atesoramiento en dinero es malo en el sentido de que estás frenando al resto de la economía te estás negando a intercambiar con los demás bienes de consumo o bienes de capital claro los críticos le decimos claro te estás negando porque tienes derecho a hacerlo y les estás mandando la señal de bajar vuestros precios o cambiar lo que estáis produciendo la economía se tiene que reestructurar si dices que los precios son rígidos y la economía no tiene estructura claro que no hay solución pero eso es todo lo que está mal en Keynes entonces digo hay que darle la vuelta a la tortilla y decir la liquidez es el refugio y la teoría de la liquidez es eso un principio financiero muy clásico que es cash is king el dinero es rey el dinero manda el que tiene dinero puede comprar cualquier cosa los demás antes tienen que venderlo a un precio que no está garantizado y luego comprar el dinero y otra idea importante que no he insistido mucho por eso es tan importante y eso no les gusta a algunos críticos austríacos míos cuando insisto el dinero es el mejor invariante posible de valor de una economía el mejor posible no tiene que ser una invariancia total pero es el mejor posible con costes de transacción y con costes de utilización mínimos si el poder adquisitivo del dinero no es estable no es un buen dinero cuando te dicen todos los del cien porcientistas que como que el dinero debería ir ganando valor y cada vez que generas nuevo dinero nuevo se está perdiendo valor el antiguo como se le estás estafando a los antiguos y el dinero debería ganar valor y dices no un dinero que pierde valor es igual de malo bueno igual habría que ver que un dinero que gana valor el poder adquisitivo del dinero tiene que ser estable para que sirva como unidad de cuenta buena y para decir si quiero ganar algo de dinero tengo que invertirlo si quiero ganar más tengo que invertirlo y asumir algún riesgo y mientras atesoro dinero tengo un coste de oportunidad y es que ni estoy teniendo las ganancias que podría tener invirtiéndolo ni estoy disfrutando los bienes de consumo que podría tener por eso es muy malo un dinero que gane o que pierda valor perversiones lingüísticas Hans Hermann Hoppe tiene un artículo diciendo money no me acuerdo el título es money has a yield yield es en inglés rendimiento y en finanzas se usa para el rendimiento que te da una inversión pero él dice hace un truquito semántico y dice yield también significa como utilidad el propósito y yield es que tengo poder adquisitivo en forma de dinero luego money has a yield es que no hombre que en finanzas se dice el buen dinero es el que tiene zero yield cero que no te da nada si te diera algo ya sería un un instrumento financiero distinto y tendrías que recurrir a otro dinero que no te diera nada por eso las cuentas de depósito en el banco no te dan apenas nada yo creo que te dan algo precisamente para hacerte ver que esto es una deuda no me vengas luego a llorar pero no te dan nada para que su valor sea prácticamente estable vale Abel Haldun te indica que la rigidez de la cantidad de dinero no es un problema que ya lo decía Hume que cualquier cantidad de dinero es óptima falso falso y esto se lo acabo de leer hoy a Frank Soxtack ayer en uno de los artículos en el Mises es que es mentira esta es de las bobas esta es de las tonterías de Rothbard que todo el mundo repite vamos a ver si cualquier cantidad de dinero es óptima y entonces ya tenemos las monedas de oro que haya imaginemos que somos 100 personas en la civilización y tenemos pues 100 monedas de oro luego divisibles pues 100 monedas ya nunca producimos nada y unos años después lo que sean hay millones de personas ¿realmente creéis que se van a seguir funcionando con las 100 monedas de oro? primero estos dicen los precios se adaptarán sí pero la gente tendrá otra solución que es producir más dinero producir dinero es un negocio puede ser un negocio luego la oferta de dinero tiende a adaptarse a su demanda precisamente porque su cantidad no siempre es óptima otra cosa y esto estoy de acuerdo es no dejemos que el estado optimice la cantidad de dinero no dejemos que el mercado libre sea el que ajuste la cantidad de dinero además la cantidad de dinero depende del sistema de pagos que tengas un sistema de pagos muy sofisticado requiere cantidades de dinero base muy pequeñas pero un sistema de pagos menos sofisticado requiere mucha más cantidad de dinero base ¿por qué creéis que todo el oro? ¿a dónde creéis que va todo el oro de Europa? sobre todo en la historia la ruta de la seda ¿qué era? pues así oro para los indios y bienes para nosotros pues porque India desde siempre tiene un sistema económico mucho más basado en oro no sólo como medio de intercambios sino sobre todo como depósito de valor a largo plazo los típicos la dote de la novia joyas ornamentación entonces lo divertido cuando dicen el asteroide y las minas yo digo no no un problema será cuando India y no sé si China también y otros países que tienden a atesorar mucho oro vean que no necesitan atesorar tanto y nos lo devuelvan o se lo empiecen a gastar entonces eso igual produce perturbaciones en el mercado de oro pero de nuevo para eso están los mercados de futuros para prever esas cosas y poder suavizar las oscilaciones te hago las tres últimas ya y con esto acabamos venga crees que el problema de Argentina es un problema monetario o un problema de deuda externa es el primero no conozco no conozco el problema de Argentina lo siento pero sí Andrés Rodríguez pregunta si la teoría del descalce de plazos se podría llegar a considerar como austriaca ojalá ojalá los austriacos la suman y vean que el problema es ahí dejen de ver de insistir con lo de la reserva fraccionaria y vean que es el descalce de plazos y riesgos y lo que digo que no son lo mismo rayos habéis dicho bueno el descalce de plazos es un caso particular de la reserva fraccionaria y yo siempre he dicho no 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 son dos cosas distintas la reserva fraccionaria se refiere a depósitos a la vista lado del pasivo reservas de oro lado del activo o reservas de dinero base lado del activo el descalce de plazos es mirar todo el pasivo y todo el activo en distintas partes y os insisto en la banca a la sombra que no tenía depósitos luego no podía tener reserva fraccionaria fue donde se pegaron el peñazo por descalce de plazos y riesgos luego puede haber las dos juntas ninguna de las dos o una sin la otra luego no son equivalentes lo que pasa es que es verdad que a menudo ocurren juntas un banco comercial toma depósitos rayo con el ejemplo y con eso da hipotecas y digo Juan Ramón un momento que esa no es toda la historia del banco si hubiera un banco que solo hace eso ese banco quebraría mañana ese banco tiene otros financiadores no solo tiene depósitos a la vista también tiene depósitos a plazo también tiene obligación tiene otro tipo de financiación y a veces el banco lo que hace es sacárselo todo de balance el banco produce eso y luego busca dinero para financiarlo y se lo saca de balance el banco ahí actuaría como una especie de broker o de dealer bueno yo puedo apuntar la teoría extra que el ciclo económico es una muy conocida la escuela austriaca se distingue por la teoría extra que el ciclo económico que es la del tipo de interés natural y estás por encima o por debajo y eso hay que forzarlo mucho y rayo lo hace para llamar a la teoría del descalce de plazos austriaca pero bueno si la teoría austriaca pura la teoría austriaca más pura sin el error de la reserva fraccionaria sería una simplificación excesiva de la teoría de la liquidez y el descalce de plazos porque es solo reconoce que hay un tipo de interés natural también te puede hablar de que solo hay un precio de mercado para las cosas no reconoce a los dealers y el spread entre el precio pedido y el precio ofrecido es decir necesita ganar en sofisticación es demasiado simple toda la macroeconomía que hace Roger Garrison es él mismo reconoce que es una simplificación pues partiendo de eso reconocer que la curva de tipos de interés es una curva es decir que el tipo de interés a corto lo normal es que sea más pequeño que el tipo de interés a largo y esas cosas joder no tenemos tiempo pero es que en todo caso tendrías que decir que hay una especie de tipo de interés óptimo al que si cualquier forma sí o yo diría yo diría en vez de que hay un tipo de interés natural diría que hay una curva de tipos de interés naturales o de mercado libre o de equilibrio es una curva entonces la última ya porque se lo había dicho Arturo Gusnath pregunta que cuál es la diferencia entre atesorar un dinero cuya oferta es fija o invertir en un fondo diversificado totalmente en toda la economía Atesorar un dinero cuya oferta es fija entiendo que lo que quiere decir es que su cantidad es fija y no va a crecer luego irá ganando poder adquisitivo luego te dará algún rendimiento mientras que invertir en toda la economía a ciegas de forma indiscriminada es ganarte el rendimiento de toda la economía y entonces aquí lo divertido es que alguien podría plantear y esto habría que pensárselo es si las dos operaciones son equivalentes porque si el dinero debe ganar valor adquisitivo debe ganar justo ese valor debe ganar poder adquisitivo tiene que ser por ese valor nuevo que se crea es posible que haya una relación de equivalencia sino de igualdad total que se parezcan bastante pero una de las dos es posible en un mercado libre lo de fondos índice mientras que la otra no porque estarías prohibiendo que se cree dinero y de nuevo ese dinero ese dinero no sería dinero a largo plazo es decir un dinero que gana poder adquisitivo tenderá a ser sustituido por otro dinero mejor otra idea tonta para que veáis en estos libros lo que se aprende la ley de Gresham el dinero malo expulsa el dinero bueno pero siempre nos dicen esto no es verdad en general solo es verdad si hay una regulación que te obliga a usar cierto tipo de dinero de tal manera que no puedes discriminar y entonces el dinero la gente tiende a deshacerse del dinero malo y quedarse con el bueno por ese problema regulatorio no sé en cuál de los libros es no sé si es en Bech J. Jevons o en uno de los otros dice esto no es del todo cierto por lo que os he dicho antes de que las monedas de oro y plata se deterioran entonces cuando tú tienes monedas deterioradas y monedas buenas tiendes a soltar primero las deterioradas y si el comerciante el comprador te lo acepta entonces las que circulan son las malas esto es una especie de ley de Gresham natural las monedas mejores tienden a desaparecer de la circulación y se usan como atesoramiento en plan tesoro o sea no sé si veis vikingos la serie y otras series aquí llamaba la gente treasure y por qué se llama atesorar porque es una riqueza en forma de oro lingotes monedas o collares o coronas o cruces o lo que sea que lo metes en un baúl y lo escondes lo atesoras ya no lo usas como medio de intercambio sino que lo sacas de la circulación y como prevención a largo plazo cosas buenas de Keynes aquello de los usos del dinero modo de intercambio motivo precaución y eso está en Higgs lo explica Higgs muy bien motivo precaución y motivo especulación son cosas que Keynes ve bien y creo que nos tenemos que ir lo tenemos que ver tiende a tiende a del lado de la oferta bueno Paco muchísimas gracias un aplauso bueno preguntarte cuándo vas a escribir un libro porque todo el mundo está pendiente de que escribas más cosas cuantos para ahí dame una delante nada la semana que viene el martes tenemos a Jason Brennan en Value School así que va a presentar su libro estaremos todos allí gracias a ellos desde aquí por estar con nosotros y a Deusto el libro supongo que ya lo tenéis todos así que bueno nos vemos allí luego el próximo sábado tenemos a Vera Kitsanova una activista rusa ha estado en la cárcel por protestar contra el régimen ruso recuerda eso que es sábado es sábado y para poder asistir tendréis que enviar un correo dentro lo hacemos con Fundalib con la Fundación para el Lanzo de la Libertad y tenéis que enviar un correo para poder entrar luego ya quedan dos eventos más Dani Fernández nos va a venir a hablar sobre la economía del desarrollo y cerramos ya la temporada de conferencias con Carlos Rodríguez Brown así que nada esperamos veros y bueno última cosa estaremos sacando los vídeos tanto de la Convención como de la Liberacción como de la Cena de la Libertad estad atentos a nuestro canal de Youtube y también que yo sepa Streams for Liberty y el Swan de Lugo también sacarán sus vídeos así que también estad atentos a sus redes sociales nada, muchas gracias aplausos 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 en el canal Gracias por ver el video.